Capítulo 901 Batalla sobre el cielo profundo, 3, mientras la batalla sobre la ciudad divina del cielo profundo continuaba, en la Academia Profunda Trono del Cielo, Lin Taixu, Nangong Xi y los otros maestros de salón flotaban sobre el pico del cielo, mirando fríamente a Penahoye, antes de la batalla, Tian Gouwei había evacuado a todos los estudiantes y ciudadanos de la ciudad divina y dejó atrás a Lin Taixu, los maestros de salón y los ancianos de la Academia para proteger el Sky Pick, que era el núcleo de la formación divina del cielo profundo, todo fue como Tian Gouwei esperaba, el subdirector, Penahoye, y su clan aprovecharon esta oportunidad para ocupar Sky Pick, Penahoye, por todo lo que ha contribuido a la Academia, le sugiero que se vaya ahora, una vez que el director Tian active la formación, todos pueden olvidarse de irse, Lin Taixu dijo con severidad, no deflaude la amabilidad del director Tian, en la distancia, Penahoye se echó a reír, deja a un lado tu hipocresía y tu estúpida rectitud, Lin Taixu, ese viejo bastardo ha sido consciente de mis intenciones desde el principio, no se atrevió a hacerme nada, no porque sea amable, sino porque no se atreve, Penahoye se burló, además, ¿crees que vine aquí sin preparación? Mientras su voz caía, un apuesto joven vestido de negro descendía lentamente del cielo, si Jun Lin Tian estuviera aquí, reconocería inmediatamente a esta persona, no era otro que Jin Xiu, quien lo había estado investigando todo este tiempo, a su lado, había dos hombres flacos con auras insondables, las expresiones de Lin Taixu y los demás cambiaron drásticamente al verlos, estos dos hombres estaban en realidad en el reino de la tribulación divina ascendente, tendré que molestarte, joven maestro Jin, Penahoye inclinó la cabeza respetuosamente y se retiró al lado de Pen Juan, Jin Xiu recorrió con la mirada a todos los presentes y aterrizó en Lin Taixu, saludos a todos, mi nombre es Jin Xiu, estoy aquí para darles a todos una oportunidad, sométanse a mí y les dejaré entrar en el reino divino de la tribulación ascendente, Lin Taixu resopló con frialdad, ¿crees que todos aquí son estúpidos? Sin embargo, cuando su voz cayó, Lin Taixu vio que algunas figuras salían del grupo y cerraban los puños hacia Jin Xiu, gracias por darnos una oportunidad, joven maestro Jin, estamos dispuestos a someternos a usted, tú, Lin Taixu casi vomitó sangre de ira, estas personas eran los ancianos de alto rango de la academia, y también había algunos ancianos de varios salones, jajaja, Penahoye no pudo evitar reírse de la escena, miró a Lin Taixu y dijo, no tienes que estar enojado, Lin Taixu, de hecho, estas personas han estado de nuestro lado desde el principio, jeje, tú y ese viejo bastardo de Tian no siempre piensan que eres más inteligente que yo, mira, ¿quién es un verdadero idiota aquí? jajaja, Penahoye había estado esperando este momento durante varios años, no podía esperar para pisotear todo lo que Tian Gouwe llamaba y cuidaba, especialmente esta academia, planeó destruir todo aquí, Pen Juan, Pen Yen y los otros miembros de Pen Clan podrían ayudar a emocionarse, una vez que derribaran esta ciudad y el continente norte, su clan sin duda ascendería a otro nivel y se convertiría en un señor supremo aquí, Jin Xiu sonrió levemente y miró a Lin Tianxu y Nangong Xi antes de detenerse en Gu Yi, ¿por qué no vienes todavía? Nangong Xi se sobresaltó y se volvió para mirar con incredulidad a su buena amiga, Gu Yi, en este momento, Gu Yi dio una sonrisa de disculpa y flotó hacia Jin Xiu, tú, la mente de Nangong Xi quedó impresionada por la repentina revelación, ¿quién hubiera pensado que una persona a la que consideraba un buen amigo traicionó a la academia y eligió unirse al valle venenoso? Gu Yi suspiró suavemente y dijo, un buen pájaro sabe naturalmente cómo elegir un buen árbol para pasar el rato, Nangong Xi respiró hondo cuando su rostro se volvió helado, déjame preguntarte una cosa, ¿les revelaste el paradero de Gu Yi? Un rastro de culpa apareció en los ojos de Gu Yi mientras decía, sí, bastardo, el aura de Nangong Xi estalló, enviando una luz profunda y aterradora hacia Gu Yi, en ese instante, uno de los dos hombres flacos simplemente agitó la mano y resolvió por completo el ataque de Nangong Xi. Gu Yi suspiró y dijo sinceramente, él ya está muerto, ¿por qué molestarse? Deberías aprender a dejarlo ir, callarse la boca, Nangong Xi rugió y estaba a punto de lanzar otro ataque, de repente, el hombre flaco apareció ante ella y le dio un puñetazo en el pecho, auge, Nangong Xi salió volando a la distancia y se estrelló fuertemente contra el suelo, sus costillas estaban rotas y sus órganos internos estaban al revés, con un solo golpe, sufrió una herida severa directamente, se podía ver cuán grande era la brecha de fuerza entre ella y el hombre flaco, los rostros de Lin Tai Xu y los ancianos leales restantes estaban pálidos, ¿cómo iban a pelear esta batalla ahora? Jin Xu negó con la cabeza suavemente y dijo con una sonrisa, dijeron que los practicantes del continente norte son débiles, realmente lo es, hizo una pausa por un momento y miró a Lin Tai Xu, ¿cuál es tu decisión? Lin Tai Xu y los demás se quedaron en silencio, ¿qué elección tenían? ¿era luchar hasta la muerte o inclinar la cabeza? lo cual era imposible, suspiro, de repente, se escuchó un leve suspiro desde el cielo, lo que hizo que todos miraran, en este momento, varias figuras volaron y se detuvieron junto a Lin Tian Xu, de pie al frente no estaba otro que el patriarca de Lin Clan, Lin Kangai, detrás de él estaban los patriarcas del Clan Chin y del Clan Bai, Chin Xu Sen y Bai Yun Feng, una mirada de sorpresa apareció en el rostro de Jin Xu cuando dijo, parece que todos ustedes han ganado la batalla, esto realmente me sorprendió, antes de esto, Lin Kangai, Chin Xu Sen y Bai Yun Feng fueron enviados a lidiar con diversas situaciones en todo el continente, Jin Xu había organizado varios monarcas pico para tratar con ellos, al verlos aparecer aquí, Jin Xu no pudo evitar regañar a esos inútiles en su corazón, patriarca, Lin Tai Xu se sintió aliviado, Lin Kangai lo ignoró y miró a Jin Xu, ven, no hay necesidad de perder el tiempo, sus palabras sorprendieron a todos en el campamento de Jin Xu, de donde vino su confianza, capítulo 902 Batalla sobre el cielo profundo, 4, Jin Xu entrecerró los ojos ligeramente, según la información que reunió meticulosamente estos años, Lin Kangai fue considerado como el primer experto en el continente norte, su verdadera fuerza seguía siendo un misterio, pero no importaba cómo lo mirara Jin Xu, Lin Kangai no era más que un monarca pico, además, Lin Kangai era una persona despiadada e inteligente, era imposible para él venir aquí y luchar a ciegas a pesar de saber que había dos expertos del reino de la tribulación ascendente divina a su lado, ¿cuál era su carta de triunfo? Vas primero, Jin Xu miró a Gui y dijo con calma, Gui estaba atónito, pero yo no soy su oponente, los ojos de Jin Xu se volvieron fríos, ¿de verdad quieres que te lo repita? Gui se estremeció, no se atrevió a decir más y avanzó mientras invocaba un enorme caldero azul, Ir, Gui agitó la mano y envió el caldero hacia Lin Kangai, este último simplemente lo miró y golpeó su palma hacia el caldero entrante, su movimiento parecía ordinario como si no usara ninguna energía profunda, estallido, se escuchó un sonido ensordecedor y el caldero azul se rompió de inmediato, la conexión entre Gui y el caldero se había cortado, lo que provocó que sufriera una reacción violenta y tosiera sangre, el rostro de Gui se puso pálido, sus ojos se abrieron con incredulidad, aunque en primer lugar no era el oponente de Lin Kangai, no pensó que perdería en un instante como este, los ojos de Jin Xu se entrecerraron, efectivamente, parece que todos han sido engañados por ti durante todos estos años, hizo una pausa por un momento y dijo con voz profunda, ha centrado durante mucho tiempo en el reino de la tribulación divina ascendente, esto es realmente sorprendente, aunque Lin Kangai no mostró su aura, con la aguda percepción de Jin Xu, podía adivinar vagamente la fuerza de Lin Kangai, las expresiones de pena oye y los demás cambiaron drásticamente, como podría ser posible, Lin Tai Xu y los ancianos de la academia no fueron una excepción, miraron a Lin Kangai con asombro, claramente fue inesperado, Lin Kangai no dijo nada, simplemente miró a los dos hombres flacos y esperó a que hicieran un movimiento, Jin Xu pensó por un momento y dijo con calma, matalo, no hay necesidad de ser reservado, los dos hombres flacos se convirtieron en sombras de serpientes y dispararon hacia Lin Kangai, su velocidad era incluso más rápida que antes, era como si se hubieran teletransportado, una luz blanca brilló dentro de los ojos de Lin Kangai, estiró las manos lentamente y se escuchó un chasquido en el momento siguiente, quebrar, bajo la mirada incrédula de todos, Lin Kangai sostuvo con calma los cuellos de los hombres flacos, el aura que mostró antes era como un lago tranquilo pero poderoso como un tsunami, en ese instante, Jin Xu se dio cuenta de inmediato que el reino real de Lin Kangai era el sexto nivel del reino de la tribulación divina ascendente, hola, los dos hombres flacos lucharon por deshacerse del agarre de Lin Kangai, pero fue inútil, todo su cuerpo parecía estar sellado con una fuerza invisible, haciéndolos incapaces de utilizar su energía abisal, de repente, una luz blanca brillante brilló, y los dos hombres flacos inmediatamente dejaron escapar un grito agudo cuando sus cuerpos comenzaron a arder por extrañas llamas blancas, en un lapso de tres segundos, los dos hombres flacos se convirtieron en nada, no quedó ni un solo rastro de ceniza, la escena sucedió demasiado rápido, todos en la escena miraron fijamente a Lin Kangai porque no podían comprender la situación, el corazón de Jin Xu se enfrió al ver esta escena, había calculado completamente mal esta vez, sin más preámbulos, su figura brilló y reapareció en la distancia antes de darse la vuelta, huyendo sin mirar atrás, su velocidad era aterradoramente rápida, diferente a cualquier cosa que un monarca como él pudiera mostrar, obviamente, había usado una técnica secreta, inesperadamente, Lin Kangai no persiguió a Jin Xu, lo miró brevemente y se volvió hacia Penahoye, un flagelo como tú que come del revés debe ser erradicado, Penahoye se estremeció, su rostro palideció de inmediato, Penjuan y los demás también, antes de que pudieran reaccionar, vieron un destello de luz blanca y todo el espacio se llenó instantáneamente con una presión ilimitada, lo que finalmente confinó a todos en el lugar, en este momento, Gui se apresuró a dar un paso adelante y dijo, por favor, perdóname, Patriarca Lin, me he visto obligado a hacer esto, así es, hemos sido forzados, puedes culparnos, uno tras otro, aquellos que eligieron traicionar a la academia rápidamente hicieron lo mismo, creían que mientras se arrepintieran sinceramente, Lin Kangai definitivamente los perdonaría, en cuanto al castigo que recibirían más tarde, había algo a lo que deberían temer más que a la muerte, Lin Tai Xu resopló, todos ustedes nos toman como tontos, creen que los perdonaremos después de todo lo que han hecho, dos, jejeje, no dijiste que un buen pájaro sabía cómo elegir un buen árbol antes, y ahora qué, Nangong Xitos y una bocanada de sangre y se burló de Gui, la cara de Gui alternaba entre rojo y azul, no esperaba que la bofetada llegara tan pronto, mientras todos discutían, Lin Kangai dijo de repente, puedo perdonarte la vida, Gui y los demás levantaron la cabeza con un rayo de esperanza, efectivamente, este Lin Kangai no se atrevió a matarnos, sin embargo, la siguiente oración de Lin Kangai inmediatamente hizo que todos se estremecieran, simple, todos ustedes deben matarse entre sí, y perdonaré la vida del ganador, la temperatura circundante cayó instantáneamente, los cuerpos de Gui y los demás se enfriaron, tú, cómo pudiste hacer esto, Ark, mientras Gui hablaba enojado, un estallido de aura vino desde atrás y su cuerpo salió volando con un agujero ensangrentado en el pecho, en ese instante, la escena cayó en el caos, todos empezaron a matarse unos a otros sin pensar, Penaoye y los miembros de su clan se retiraron a la distancia, mirando la escena con expresiones cenicientas, estos idiotas, ni siquiera saben que Lin Kangai los ha engañado, Pen Juan maldijo, ¿qué debemos hacer, abuelo?, PEN YEN frunció el ceño profundamente, Penaoye respiró hondo y estaba a punto de decir algo, de repente, una brillante luz dorada salió del centro de Skype y se disparó hacia el cielo, transformándose en una cúpula dorada gigante, las cejas de Lin Kangai se levantaron ligeramente mientras miraba la cúpula, Tiangou Wei obviamente había activado la formación divina del cielo profundo, lo que indica que algo grande debe suceder, capítulo 903 batalla sobre el cielo profundo, 5, así que este es tu jardín de la luna, Shen Likyu miró a su alrededor con asombro, esta es la primera vez que veo una isla flotante tan mágica, hizo una pausa por un momento y se volvió hacia Yun Lin Tian, podría ser este lugar la isla Heaven Bolt que falta, en efecto, Yun Lin Tian asintió levemente y colocó a King King en una silla cercana, se volvió hacia Yun Mei Lan y preguntó, ¿cómo está la situación?, Yun Mei Lan dijo con calma, la situación no es optimista, más de la mitad del continente ha sido ocupado por el valle venenoso, y ahora apuntan a la ciudad divina del cielo profundo, nuestra gente ya evacuó a todos de varias ciudades y los envió con éxito a un lugar seguro, hasta ahora no hay víctimas, sin embargo, hemos encontrado una señal de los expertos del reino de la tribulación divina ascendente, debería haber alrededor de tres cifras, muy bien, Yun Lin Tian se volvió hacia Yun Ruanyu y dijo, te dejaré este asunto a ti, iré directamente a la ciudad divina, ningún problema, Yun Ruanyu respondió fácilmente, mayores, tendré que molestarlos esta vez, Yun Lin Tian le dijo a Wu Yun Su, Wu Yun Ru y Wu Yun Xiao, tres de los primeros expertos en el reino de la tribulación divina ascendente, no hay necesidad de ser cortés, ya te hemos considerado nuestro maestro, solo dinos qué hacer, Wu Yun Su dijo con una sonrisa, durante este periodo, el clan Rata Nube de Fuego había estado experimentando una vida pacífica en la tierra del más allá del cielo, sus días amargos ya se habían ido, y debido a esto, su estado mental había mejorado drásticamente, así como su fuerza profunda, normalmente, Yun Lin Tian no quería dejarlo, salir, pero no debería haber ningún problema si fueran estos tres ancianos, aún así, no se olvidó de hacer una contramedida en caso de que filtraran su secreto, Yun Lin Tian asintió y dijo, tendré que molestar a los mayores que bloquean las rutas de retirada de esas bestias profundas, aprovecharemos esta oportunidad para erradicarlos de una sola vez, déjanoslo a nosotros, Wu Yun Ru se palmeó el pecho con fuerza, como un maníaco de la batalla, no podía esperar para derribar al enemigo, vamos a venir también, Gu Chang y Mu Kyu Xue dieron un paso adelante, recientemente, habían obtenido algunas ideas y era hora de experimentar una batalla, tal vez podrían penetrar en el reino de la tribulación divina ascendente, ustedes dos pueden seguir el arreglo de Ruanyu, si hay una posibilidad, ayuden a mi gente a obtener algunas experiencias de batalla, Yun Lin Tian no se negó, iré también, Xiao Bi Yuan dijo con firmeza, y yo, Shen Li Kyu dijo con una sonrisa, iré a donde tú vayas, Yun Lin Tian se quedó sin palabras, pensó un momento y dijo, está bien, pero la batalla que se avecina es extremadamente peligrosa, es probable que nos enfrentemos a las potencias del reino de la tribulación divina ascendente, ciertamente no puedo protegerte cuando llegue el momento, deja que este viejo te acompañe, de repente, Lu Bo dio un paso adelante, reveló su aura, haciendo que todos en la escena lo miraran con asombro, era claramente un aura del noveno nivel del reino de la tribulación divina ascendente, Yun Lin Tian se sorprendió, no pudo evitar sudar internamente cuando pensó en lo que había sucedido en el Tan In en ese entonces, afortunadamente, Lu Bo uno tomó medidas, de lo contrario, tendría que correr por su vida, deja que el tío Lu te acompañe, no tienes que preocuparte por esos asuntos triviales con él a tu lado, Tan Su Jin dijo suavemente, Yun Lin Tian asintió lentamente, entendido, tendré que molestar a Senior Lu entonces, como dijo Tan Su Jin, no tenía que preocuparse por ser atrapado con la guardia baja con Lu Bo a su lado, Yun Lin Tian se volvió para mirar a quinientos discípulos y dijo solemnemente, esta será su primera guerra, no tengo mucho que decir porque creo que todos ustedes saben qué hacer, peleen bien, sí, los discípulos gritaron al unísono, sus ojos estaban llenos de espíritus de lucha y emoción, después de irrumpir en el reino profundo gobernante, los combates de combate ordinarios ya no pudieron ayudarlos a progresar, necesitaban experimentar una batalla real, forjando su camino con sangre y huesos, Tan Su Jin, Shen Li Kyu, Xiao Bei Yuan y Lu Bo miraron la escena con expresiones serias, al principio, pensaron que los discípulos de la secta nube brumosa estarían por encima del promedio, pero estaban completamente equivocados, poniendo a cualquiera de ellos en una facción superior, podrían convertirse en discípulos principales sin problemas, y tal vez podrían ser seleccionados como candidatos sucesores, ¿cómo podría Yun Lin Tian cultivarlos?, esta pregunta apareció en sus mentes al mismo tiempo, en este momento, Yun Mei Lan pareció recibir un mensaje, su expresión tranquila cambió ligeramente cuando informó rápidamente, hay un informe de nuestra gente, la formación de la ciudad divina se ha activado, sin embargo, esta formación es extremadamente poderosa, debería ser la carta de triunfo del director Tian, los ojos de Yun Lin Tian se entrecerraron ligeramente, no perdió más el tiempo e hizo señas a Yun Lin Wei, envíame a la ciudad divina, Yun Lin Wei condujo apresuradamente la nave espacial profunda y rápidamente se fue con Yun Lin Tian, Qin Qing, Lin Lin, Shen Li Kyu y Lu Bo, nosotros también deberíamos ir, mayores, Yun Ruanyu miró al continente norte a lo lejos y dijo con calma, dividió a todos en tres grupos, con Wo Yun Su, Wo Yun Xiao y Wo Yun Ru y como líderes, e inmediatamente partió, matar, la escena en la que 500 hadas del reino profundo gobernante descendieron del cielo inmediatamente sobresaltó a las bestias profundas en el suelo, antes de que pudieran reaccionar, fueron asesinados instantáneamente, la batalla de limpieza había comenzado oficialmente, ciudad divina del cielo profundo, después de que Tian Gu Wei le dijo a An Bing Lin que se llevara a su gente, rápidamente ajustó su condición e instó al máximo el poder de la formación divina del cielo profundo, la luz dorada alrededor de la ciudad se volvió cada vez más brillante en casi un instante, junto con una presión aterradora que rápidamente envolvió a todos los enemigos dentro de la ciudad, el águila demoníaca frunció el ceño ligeramente, podía sentir una amenaza proveniente de la formación que una vez menospreció, sin pensar más, su figura salió disparada hacia adelante, corriendo hacia Tian Gu Wei a la velocidad del rayo, sin embargo, antes de alcanzar el objetivo, de repente percibió un peligro fatal que venía de todas direcciones, su instinto se activó cuando se apresuró a activar su técnica de escape, auge, de repente, varias lanzas doradas aparecieron de la nada y se lanzaron hacia la posición original del águila demoníaca, su poder era asombrosamente aterrador hasta el punto que hizo que el águila demoníaca y el hombre de negro sudaran profusamente, si el águila demoníaca fuera una fracción de segundo más lenta, sin duda moriría, capítulo 904 batalla sobre el cielo profundo, 6, la sangre se filtró de la boca de Tian Gu Wei, pero su expresión estaba tan tranquila como siempre, el dolor ya no parecía molestarle, al mismo tiempo, uno podía ver su apariencia envejeciendo constantemente y su vitalidad continuaba agotándose a un ritmo visible, al ver esto, el águila demoníaca y el hombre de negro se calmaron, mientras resistieran por un periodo de tiempo, Tian Gu Wei finalmente no pudo soportar el gran consumo de la formación, la mente de Tian Gu Wei se movió e innumerables lanzas doradas aparecieron en el aire, rodeando al águila demoníaca, al hombre de negro, a Pen Fujin y a los discípulos del clan Pen en todas direcciones, la cara de Pen Fujin cambió drásticamente, no pudo evitar instar, señor, por favor haga algo, callarse la boca, el águila demoníaca regañó con enojo, solo haz tu mejor esfuerzo para evitarlo, al escuchar esto, el rostro de Pen Fujin se sonrojó de ira, evita a tu madre, si pudiera evitarlo, porque te instaría, ir, Tian Gu Wei agitó su mano, enviando todas las lanzas doradas hacia el enemigo, ancestro, ayuda, Ark, varios discípulos del clan Pen fueron aniquilados instantáneamente por las lanzas doradas, ni siquiera pudieron oponer resistencia, el rostro de Pen Fujin se volvió ceniciento, ni siquiera podía ayudarse a sí mismo, ¿cómo los ayudaría?, rugió enojado y llevó su poder al límite, haciendo todo lo posible para evitar las lanzas doradas, a pesar de que no podía esquivarlos por completo, al menos podía evitar un punto fatal, mientras tanto, el hombre de negro y el águila demoníaca no eran diferentes, estaban bailando bajo la lluvia de las lanzas doradas y sufrieron algunas heridas, agujeros sangrientos aparecieron en sus cuerpos mientras apretaban los dientes, soportándolo, sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, aparecieron más lanzas doradas en el aire, no importa cuán ágiles fueran, no podían seguir evitándolo más, el águila demoníaca levantó la cabeza para mirar al cielo y rugió, maestro, le ruego que tome medidas, HMPH, cosas inútiles, un resoplido frío resonó desde el cielo, lo que provocó que Tian Gu Wei y Yang Bingling, que se retiraban a la distancia, fruncieran el ceño profundamente, pronto, una figura alta emergió de las nubes, la expresión de HMPH cambió drásticamente cuando reconoció a esta persona, él no era otro que el señor del mar sin fin del norte, Jin Bei, Jin Bei flotaba sobre la cúpula dorada con los brazos cruzados sobre el pecho, miró a HMPH y Tian Gu Wei, tu carta de triunfo no es mala, hizo una pausa por un momento y reveló una sonrisa juguetona, debería darte una sorpresa ahora mismo, las cejas de An Bingling se juntaron con fuerza, de repente recordó la información que Hon Buya había intercambiado con su vida, Jin Bei dijo que tenía la capacidad de controlar la ciudad divina, podría ser, antes de esto, An Bingling y Tian Gu Wei habían revisado minuciosamente todo en la formación divina del cielo profundo y no encontraron nada malo, llegaron a la conclusión de que era imposible para Jin Bei controlar la formación, pero, ¿por qué se veía tan confiado? En la academia, Lin Kangai frunció el ceño profundamente y miró a Sky Peak, había escaneado toda la montaña con su sentido espiritual, pero no encontró nada inusual, ¿qué podría ser? Jin Bei negó con la cabeza y dijo con pesar, ah, no quiero revelarlo tan pronto, pero parece que no tengo otra opción, después de todo, ambos van a morir pronto, bajo la mirada desconcertada de todos, una figura familiar descendió lentamente de las nubes y se paró junto a Jin Bei, su aparición inmediatamente sorprendió a todos, especialmente Tian Gu Wei, todo su cuerpo tembló en estado de shock, tú, ¿cómo podría ser? Tian Gu Wei murmuró con incredulidad, lo siento, abuelo, espero que esto no te provoque un ataque al corazón, el hombre curvo los labios, si Jun Lin Tian estuviera aquí, también se sorprendería porque esta persona no era otra que el nieto de Tian Gu Wei, Tian Yu Yi, este, ¿cómo podría ser él? Lin Taixu y los ancianos de la academia miraron a su joven maestro sin comprender, tus reacciones no son malas, Jin Bei se rió un poco cuando vio la expresión de todos, miró a An Bing Ying y dijo, tengo que admitir que eres muy inteligente, has descubierto varios de mis lunares a tu alrededor, desafortunadamente, te, nunca podrías descubrir este, se rió entre dientes y se volvió hacia Tian Yu Yi, es tu programa, no se preocupe, maestro, esta actuación no lo decepcionará, Tian Yu Yi sonrió, su apariencia actual estaba llena de maldad, contrastando con su comportamiento humilde habitual, era como si los dos fueran personas completamente diferentes, Tian Yu Yi miró a Tian Gu Wei y dijo con un dejo de arrepentimiento, gracias por cuidarme todo este tiempo, aprecio tu amabilidad, de verdad, mientras hablaba, no pudo evitar reírse, sus ojos parecían llenarse de una interminable burla, ¿pe por qué? Tian Gu Wei pareció perder el alma, ¿por qué? ¿en serio me preguntas esto, viejo? Tian Yu Yi se burló con desdén, ¿de verdad crees que el viejo fantasma Tian Zuo era tan poderoso como todos decían? Je, no era más que un simple sirviente, si no fuera por mi maestro, no sé cuánto tiempo me mantendrían en el oscuro por ti, Tian Yu Yi era, de hecho, una persona muy ambiciosa y arrogante, aunque nació con una línea de sangre de Skythrone Monarch, no estaba satisfecho con eso, siempre buscó la oportunidad de superar a su antepasado y romper con este linaje indigno, hace siete años, viajó en secreto por el mar eterno para buscar una oportunidad, desafortunadamente, fue atrapado por el sirviente de Jin Wei, naturalmente, se resistió al principio hasta que supo todo sobre Tian Zuo, el mundo podría admirarlo, pero no tenían idea de que Tian Zuo era una persona común al principio, tuvo la suerte de conocer a una mujer misteriosa y desde entonces se dedicó a un papel de sirviente, con la arrogancia innata de Tian Yu Yi profundamente arraigada en sus huesos, ¿cómo podría aceptar el hecho de que su antepasado al que respetaba no era más que un simple sirviente? Desde entonces, decidió cambiar su destino confiando en Poison Valley, quería destruir por completo la vergüenza que dejó su antepasado, no hay necesidad de desperdiciar más saliva con un anciano moribundo como tú, no te preocupes, te daré uno rápido, Tian Yu Yi negó con la cabeza y agitó la mano, de repente, las innumerables lanzas doradas se detuvieron abruptamente en el aire y se dieron la vuelta, apuntando a Tian Gou Wei y los demás, capítulo 905 Batalla sobre el cielo profundo, 7, señor, An Bing Ying llamó y corrió hacia Tian Gou Wei, la espada en su mano brillaba intensamente con un resplandor púrpura mientras cortaba las lanzas doradas que se acercaban, Tian Gou Wei miró fijamente a su nieto como si su alma hubiera abandonado su cuerpo, cuando su vida estaba a punto de terminar, había preparado todo meticulosamente para Tian Yu Yi, ya fueran recursos o artes profundas, lo dio todo sin contenerse, la traición de su nieto lo golpeó duro, era como si el mundo se hubiera derrumbado frente a él, auge, An Bing Ling logró repeler varias lanzas doradas y, obviamente, no pudo detenerlas a todas, algunas lanzas doradas atravesaron su ataque y se clavaron en el cuerpo de Tian Gou Wei, creando agujeros sangrientos que podían ver el otro lado, señor, An Bing Ling gritó ansiosamente y rápidamente usó su energía profunda para sostener a Tian Gou Wei, sin embargo, su herida fue demasiado fatal, era imposible para ella salvar su vida incluso si hubiera gastado todo lo que tenía, ah, que aburrido, ¿por qué no te defiendes? Tian Yu Yi negó con la cabeza, la formación divina del cielo profundo era exclusiva de la línea de sangre de Tian Zuo, Tian Yu Yi esperaba pelear por el control con Tian Gou Wei, pero este último lo decepcionó demasiado, ni siquiera trató de luchar en lo más mínimo, An Bing Ling miró a Tian Yu Yi con frialdad, nunca había visto a nadie que odiara su propia línea de sangre como él, claramente le dio un estatus elevado y todo, sin embargo, eligió este camino, Tian Yu Yi desvió su mirada del moribundo Tian Gou Wei a An Bing Ling, eres una belleza rara, sería una pena si te matara ahora, ¿qué tal si te rindes a mí? Puedes convertirte en mi doncella, en el momento normal, Tian Yu Yi tendría que bajar la cabeza cada vez que era diferente, estaba encantado en su corazón, el sabor de ser superior seguramente era bueno, lo siento, dijo Tian Gou Wei con dificultad, todo es mi culpa, deja de hablar, mayor, ocúpate primero de tu herida, An Bing Ling continuó vertiendo su energía profunda en el cuerpo de Tian Gou Wei, no, déjame terminar esto, Tian Gou Wei empujó a An Bing Ling a un lado y se levantó lentamente, todo su cuerpo estaba empapado de sangre, no era diferente de un árbol marchito que podría caer en cualquier momento, Tian Gou Wei miró a Tian Ji Yu Yi y su estado de ánimo sorprendentemente se calmó, fue mi negligencia dejar que te volvieras así, limpiaré este desastre yo mismo, cuando su voz cayó, todos pudieron sentir el cambio en la formación, su presión aumentó abruptamente y se expandió hacia Tian Ji Yu Yi, que flotaba fuera de la formación, este cambio inmediatamente hizo que Tian Ji Yu Yi frunciera el ceño, veamos que puedes hacer, Tian Ji Yu Yi sonrió relajadamente e instó a la formación a atacar a Tian Gou Wei, en este momento, Tian Ji Yu Yi de repente descubrió una anomalía, su control de la formación pareció desaparecer, era como si la conexión entre él y la formación se hubiera cortado por completo, que, la expresión de Tian Ji Yu Yi cambió drásticamente, Tian Gou Wei suspiró y dijo, es cierto que solo las personas con nuestra línea de sangre pueden controlar la formación, sin embargo, hay una gran diferencia en eso, sus ojos brillaron con una luz brillante mientras continuaba, he decidido enseñarte la última parte del arte de formación del trono celestial después de repeler al enemigo, afortunadamente, has mostrado tu cola primero, tú, Tian Ji Yu Yi se sorprendió, no esperaba que este anciano le ocultara algo, de repente, la cúpula dorada brilló intensamente y toda la ciudad tembló violentamente, Lin Kangai y los demás que estaban más cerca del Sky Peak podían sentir un enorme poder debajo del pico hirviendo como si estuviera tratando de salir del suelo, sin pensar más, dijo Lin Kangai, todos ustedes, váyanse ahora, Lin Taixu y los demás volvieron a su sentido y salieron apresuradamente de la academia, dejando atrás a Lin Kangai, al ver esto, Pena Oye y los miembros de su clan no dudaron en abandonar este lugar con todas sus fuerzas, desafortunadamente, antes de que pudieran huir, fueron presionados firmemente hacia abajo por una presión aterradora, lo que les impidió alejarse, Lin Kangai, Pena Oye gritó enojado, su aura estalló, pero frente al poder absoluto de Lin Kangai, era como un pequeño bote golpeando un gigantesco maremoto, Lin Kangai agitó la mano y brilló una luz cegadora, acompañada de gritos estridentes, ya sea Pena Oye, Pen Juan o Pen Yen, todos fueron reducidos a cenizas en un lapso de 3 segundos, se podía ver cuán aterradora era la fuerza de Lin Kangai, después de confirmar que no había sobreviviente, la figura de Lin Kangai brilló y desapareció del lugar, mientras tanto, Jin Bei miró la escena pensativamente, parecía darse cuenta de lo que Tian Gouwei quería hacer, pero no tenía intención de interrumpirlo, estaba esperando ver que podía hacer Tian Gouwei con este movimiento, el rostro de Tian Gouwei ya estaba pálido, no pudo evitar volverse hacia Jin Bei, maestro, Jin Bei agitó su mano y dijo, no te preocupes, esperemos y veamos, al escuchar esto, Tian Gouwei se sintió aliviado, su rostro mejoró ligeramente, como era de esperar del maestro, no le importaba en absoluto, 2. Tian Gouwei escupió otra bocanada de sangre, su rostro originalmente pálido se volvió más pálido hasta el punto de que no había rastro de sangre, sin embargo, la determinación inquebrantable en sus ojos no se desvaneció en lo más mínimo, continuó empujando su poder al límite, maestro, el águila demoníaca y el hombre de negro, incluido Pen Fujin, se inquietaron cada vez más, como estaban parados dentro de la formación, podían sentir claramente un peligro mortal proveniente de todas las direcciones, sin embargo, Jin Bei no planeaba mudarse, continuó mirando a Tian Gouwei con interés, en este momento, el impulso había alcanzado su punto máximo, varios edificios comenzaron a desmoronarse ya que no podían soportar la presión, la vitalidad de Tian Gouwei continuó disminuyendo drásticamente hasta que llegó a su límite, romper, esa fue la última palabra de Tian Gouwei antes de caer lentamente, retumbar, retumbar, capítulo 906 carta de triunfo, fue como si el mundo entero temblara cuando la cúpula dorada estalló, transformándose en un brillo dorado, envolviendo todo dentro de la ciudad, no, el águila demoníaca y el hombre de negro gritaron horrorizados cuando un poder aterrador penetró en sus cuerpos, devastando todo lo que había dentro, mientras tanto, Tian Gouwei se vio abrumado por el enorme poder que rápidamente lo envolvió como un par de manos gigantes agarrándolo en todas direcciones, apresuradamente instó a su poder y corrió hacia el grupo de nubes, tratando de correr con su vida, pero la fuerza explosiva fue más rápida que él, al momento siguiente, se ahogó en el mar de brillo dorado, no, Tian Gouwei rugió de mala gana, y su voz pronto desapareció en la luz dorada, Jin Bei no fue la excepción, todo su cuerpo estaba envuelto por el brillo dorado, pero no estaba entrando en pánico, por el contrario, una sonrisa emocionante apareció en la comisura de sus labios, interesante, es digno de la formación de matanza número uno en el mundo, una larga espada negra apareció silenciosamente en su mano cuando levantó el brazo y cortó hacia abajo, produciendo un arco negro aterrador que dejó una lágrima gigante en el espacio, una aura siniestra liberada por la espada demoníaca instantáneamente cortó el brillo dorado ante él por la mitad, bajando hasta Sky Peak, auge, el alto y poderoso Sky Peak se hizo añicos instantáneamente bajo la espada de Jin Bei, el mar de brillo dorado instantáneamente se hinchó y explotó antes de desvanecerse lentamente, perdiendo finalmente su impulso, evidentemente, la formación divina del cielo profundo se hizo añicos por completo, muy arriba en el cielo, Tian Yu Yi abrió los ojos y miró a su alrededor aturdido, todo su cuerpo estaba empapado en un sudor frío, yo, ¿sigo vivo?, cuando vio a Jin Bei flotando en el aire con la espada demoníaca en la mano, aparentemente mirando hacia el mundo, el corazón de Tian Yu Yi se llenó de éxtasis y no pudo evitar gritar, el maestro es poderoso, en la distancia, An Bing Bing miró a Jin Bei en estado de shock, el aura que mostró antes estaba obviamente en la cima del reino de la tribulación divina ascendente, esto significaba que el poder que mostró en el pasado era todo falso, mientras tanto, Lin Kangai miró solemnemente a Jin Bei, podía sentir la presión saliendo de la espada demoníaca en la mano de este último, sin duda, era un arma divina genuina, no está mal, hacerme usar más de la mitad de mi fuerza no está nada mal, mientras Jin Bei asentía con satisfacción, de repente vio algo por el rabillo del ojo, era una persona envuelta en una burbuja dorada que parecía una campana gigante, esta persona no era otra que Pen Fujin, en la mano de Pen Fujin, había una campana de cobre que parecía extremadamente antigua, las runas complicadas en su cuerpo brillaban intensamente, exudando una poderosa supresión que hizo que Jin Bei frunciera el ceño profundamente, Pen Fujin dejó escapar un suspiro de alivio cuando se encontró sano y salvo, el último movimiento de Tiangou Wei lo obligó a sacar esta World Destroying Bell, si no lo hubiera usado, ahora se habría convertido en la nada como el águila demoníaca y el hombre de negro, no es de extrañar que seas bastante ambicioso, resulta que estás escondiendo un artefacto tan poderoso en tus mangas, Jin Bei dijo con un toque de interés en sus ojos, Pen Fujin apretó los dientes en silencio, todo culpó a ese anciano Tiangou Wei, de lo contrario, podría seguir escondiendo más la campana, ¿qué vas a hacer con eso?, atacarme, Jin Bei preguntó en broma, dado que llegó a este punto, no había necesidad de que Pen Fujin siguiera fingiendo más, enderezó la espalda y dijo con calma, por supuesto que no, no tengo ninguna intención de pelear contigo, todavía estamos en una relación de cooperación como antes, primero matemos a todos los enemigos, ¿de acuerdo?, Jin Bei se rió levemente, podía ver a través de los pensamientos de Pen Fujin de un vistazo, pero no planeaba exponerlos, está bien, puedes encargarte de ellos, esperaré aquí, el rostro de Pen Fujin se oscureció, no es bueno, ¿verdad?, aunque el artefacto en mi mano es poderoso, no soy el oponente de Lin Kangai, Jin Bei negó con la cabeza y dijo, ya he hecho mi parte, ahora es tu turno, además, quiero ver que tan poderosa es la campana, este bastardo, Pen Fujin maldijo por dentro, no tuvo más remedio que seguir adelante, Lin Kangai, ven aquí y muere, Pen Fujin gritó en voz alta mientras miraba a Lin Kangai en la distancia, Lin Kangai frunció el ceño ligeramente, naturalmente, conocía bien la campana destructora del mundo, sería difícil para él luchar contra eso, ¿dónde está tu amo?, Lin Kangai envió una transmisión de sonido a An Bingling, maestro, a decir verdad, todavía tiene que recuperarse de la lesión anterior, eso es lo que sé, An Bingling respiró hondo y respondió, las cejas de Lin Kangai se levantaron ligeramente, si ese es el caso, deberías llevar a todos lejos, sería mejor dejar este continente, An Bingling se quedó en silencio por un momento, sus ojos gradualmente se volvieron resueltos mientras daba un paso adelante, el símbolo de la luna entre su frente brilló abruptamente y sus ojos parecieron transformarse en mini lunas azules, al mismo tiempo, su aura se elevó gradualmente, desde la cima del reino profundo monarca hasta la cima del reino divino de la tribulación ascendente, esta escena inmediatamente sorprendió a Pen Fujin y Tian Jiuji, no tenían idea de lo que estaba pasando con ella, mientras tanto, Jinbei frunció el ceño ligeramente, no pareció sorprenderse, como si hubiera esperado esto de An Bingling, sin embargo, no podía permanecer indiferente, después de todo, el aura actual de An Bingling era aproximadamente igual a la suya, te dejaré a Pen Fujin, como dijo An Bingling, se elevó en el aire y miró a Jinbei con frialdad, vamos a venir, Bai Junfeng y Chinjou sendieron un paso adelante, miraron a Lin Kangai y dijeron, nuestros ancestros comparten el mismo maestro, es nuestro deber compartir la carga contigo, Lin Kangai los miró y no dijo nada, se volvió hacia Pen Fujin y una luz blanca brilló en sus ojos, vamos a hacerlo, capítulo 907 Invencible Jinbei así que esta es una famosa final Gaze, Jinbei miró a An Bingling con una sonrisa, déjame ver cuánto tiempo puedes durar, cuando su voz cayó, un aterrador arco negro atravesó el espacio y llegó ante An Bingling, las lunas azules dentro de sus ojos brillaron intensamente cuando balanceó suavemente su espada hacia abajo, creando una hoja larga y afilada para cortar el arco negro, triturar, un sonido de desgarro del espacio resonó en toda el área cuando la hoja larga y afilada cortó con éxito el arco negro por la mitad y se precipitó hacia Jinbei, los ojos de Jinbei se entrecerraron ligeramente, levantó su espada demoníaca y la balanceó varias veces, produciendo varios arcos negros aterradores, la hoja larga de An Bingling fue completamente tragada por los arcos negros y desapareció por completo, congelar, una enorme proyección de luna azul apareció detrás de An Bingling, al mismo tiempo, un viento helado sopló inmediatamente, instantáneamente, los arcos negros se congelaron y se rompieron en innumerables partículas de hielo, una sonrisa apareció en el rostro de Jinbei, verdaderamente espléndido, dijo que la herencia del palacio de la luna congelada se derivó del palacio de la nube brumosa, parece ser cierto, hizo una pausa por un momento y dijo, sin embargo, si crees que puedes derrotarme solo por esto tendré que decepcionarte, auge, instantáneamente, el cielo se llenó de energía abisal, la figura de Jinbei reapareció sobre An Bingling mientras bajaba el brazo, la espada demoníaca destruyó todas las luces y descendió hacia la cabeza de An Bingling, el aura de An Bingling aumentó, todo su cuerpo estaba cubierto con capas de escarcha que la transformaron en una figura de color azul profundo, la proyección de la luna azul detrás de ella brilló intensamente cuando balanceó su espada hacia arriba, dando la bienvenida al ataque de Jinbei, retumbar, una grieta espacial masiva y aterradora apareció en el cielo entre los dos, en el centro de la explosión destructiva, Jinbei y An Bingling estaban a centímetros uno del otro, los brazos de An Bingling temblaron y se vio obligada a inclinarse hacia atrás para absorber la fuerza que la presionaba, las capas de escarcha alrededor de su cuerpo comenzaron a erosionarse con una bisal energy, su rostro se puso pálido gradualmente mientras la sangre se escapaba lentamente de sus labios, aunque tu fuerza ha aumentado, todavía no tienes experiencia, en comparación conmigo, que me quedo en este reino durante incontables años, no eres más que una niña pequeña frente a mi, Jinbei dijo con frialdad y ejerció más fuerza, presionando la espada demoníaca hacia abajo, An Bingling apretó los dientes y se retiró abruptamente antes de alejarse de Jinbei, ella no se olvidó de enviar un viento helado hacia él mientras se retiraba, que ingenuo, Jinbei se rió entre dientes y agitó su mano ligeramente para resolver el viento helado, su figura desapareció y reapareció junto a An Bingling antes de balancear su espada hacia ella, esta vez, su velocidad fue dos veces más rápida que antes, An Bingling levantó rápidamente su espada para recibir la espada demoníaca entrante con todas sus fuerzas, auge, An Bingling fue instantáneamente enviado volando en la distancia, tosió unas cuantas bocanadas de sangre y se estrelló pesadamente contra el suelo, varios huesos de su cuerpo fueron rotos directamente por este ataque, las capas de escarcha azul en su cuerpo gradualmente se volvieron rojas a medida que la sangre fluía lentamente de las heridas, su apariencia actual era extremadamente miserable, en la distancia, Lin Kangai frunció el ceño al ver esta escena, cuando estaba a punto de hacer un movimiento, de repente escuchó la voz de Pen Fujin, tu oponente soy yo, Gon, Pen Fujin golpeó la campana destructora del mundo, produciendo un fuerte ruido que sacudió el alma de todos, Bai Yunfeng y Chin Yusen se agarraron la cabeza y gimieron de dolor, sintieron como si miles de agujas pincharan sus almas, mientras tanto, Lin Kangai gruñó levemente, a pesar de que su alma era fuerte, no podía resistir el poder de World Destroying Mel, Pen Fujin aprovechó rápidamente esta oportunidad para lanzar un ataque contra Bai Yunfeng y Chin Yusen, rompió la campana en ambos con todas sus fuerzas, morir, Bai Yunfeng y Chin Yusen estaban indefensos, les era imposible defenderse, antes de que la campana pudiera aplastar sus cabezas, Lin Kangai apareció de repente detrás de Pen Fujin con su puño brillando intensamente, la expresión de Pen Fujin cambió drásticamente, no dudó en abandonar su ataque e inyectó su energía abisal en la campana, en ese instante, una barrera de campana dorada apareció inmediatamente a su alrededor, auge, el puño de Lin Kangai se estrelló fuertemente contra la barrera de la campana dorada y salió volando al instante, el impacto también había barrido a Chin Yusen y Bai Yunfeng en la distancia, Pen Fujin miró rápidamente a Jinbei y vio que este último corría hacia An Bingling, sin pensarlo más, dio media vuelta y huyó, cuando Lin Kangai se levantó, Pen Fujin ya había dejado su rango de sentido espiritual, parecía que Pen Fujin se había preparado para huir desde el principio, Lin Kangai no tenía la intención de perseguir, se dio la vuelta y cargó contra Jinbei, que estaba a punto de acabar con An Bingling, una luz deslumbrante rompió la energía abisal circundante y disparó directamente a Jinbei, este último frunció el ceño ligeramente, se dio la vuelta y levantó la palma de la mano, liberando un extraño miasma negro para protegerse, auge, el haz de luz explotó directamente al tocar el miasma, esta escena hizo que Lin Kangai frunciera el ceño profundamente, antes de que pudiera hacer otro movimiento, varios arcos negros ya habían llegado ante él, Lin Kangai instó su energía profunda al máximo, todo su cuerpo se cubrió instantáneamente con una luz blanca cegadora, transformándolo en un dios de la luz, Lin Kangai rompió el asedio de los arcos negros y llegó ante Jinbei, romper, retumbar, de repente, un pilar de luz aterrador atravesó el grupo de nubes negras y descendió sobre Jinbei desde el cielo, el miasma a su alrededor se arremolinó ferozmente y no pudo bloquear el pilar de luz, HMPH, Jinbei resopló con frialdad, este Lin Kangai ciertamente no podría ser subestimado, sus ojos de repente se volvieron verdosos cuando un aura de veneno apareció alrededor de la espada demoníaca, en ese instante, acuchilló a Lin Kangai, auge, la espada demoníaca partió el pilar de luz por la mitad y aterrizó en la barrera defensiva de Lin Kangai antes de romperla, luego, Lin Kangai cayó del cielo y golpeó el suelo, creando un enorme cráter, su cabello estaba desordenado, su túnica blanca estaba cubierta de polvo, un rastro de sangre corría por sus labios mientras se levantaba lentamente del suelo, se podía ver una solemnidad increíble en la profundidad de sus ojos mientras miraba a Jinbei, capítulo 908 dragón de inundación ou, ¿de verdad estás bien?, una pizca de sorpresa apareció en el rostro de Jinbei, usó más del 50% de su poder más Deep Sea Poison en el último ataque, pero no pudo derrotar a Lin Kangai, esto lo sorprendió mucho, Lin Kangai se limpió la mancha de sangre de la comisura de los labios y miró a An Bingling, que ya se había levantado del suelo, yo lo retendré, tú encuentra una manera de acabar con él, Lin Kangai le dijo a An Bingling a través de una transmisión de sonido, An Bingling se metió un puñado de pastillas curativas en la boca y no dijo nada, sus ojos se fijaron firmemente en Jinbei con determinación inquebrantable, ¿has terminado de discutir?, Jinbei curvo los labios, ven, muéstrame lo que tienes, Lin Kangai respiró hondo y cerró los ojos, en el momento siguiente, su aura pareció desvanecerse por completo, era como si se hubiera mezclado con el cielo y la tierra, los ojos de Jinbei se entrecerraron ligeramente, bajo la calma de Lin Kangai, podía sentir que se avecinaba una tormenta, estaba ansioso por ver que sucedería a continuación, cuando Lin Kangai volvió a abrir los ojos, una luz aterradora brilló cuando su figura desapareció del lugar, el cielo oscuro que estaba lleno de energía avisal se iluminó instantáneamente como un dios que desciende del cielo, en este momento, Jinbei pudo sentir una presión aterradora cerrándolo desde todas las direcciones, era como si todo el mundo lo presionara, este era un poder que nunca había encontrado antes, prisión de los nueve cielos, la voz de Lin Kangai resonó en el espacio, al mismo tiempo, varios pilares de luz descendieron del cielo y rodearon por completo a Jinbei, aprisionándolo fuertemente en el lugar, la expresión de Jinbei cambió por primera vez, sin pensar más, su aura estalló mientras balanceaba su espada horizontalmente, sin embargo, cuando la energía de su espada chocó contra la prisión de luz, desapareció por completo, como si nada hubiera pasado antes, esta escena hizo que Jinbei frunciera el ceño profundamente, eclipse de luna congelada, en este momento, An Bingling apareció unos metros detrás de Jinbei, todo su cuerpo estaba envuelto con capas de escarcha que aparentemente reflejaban la luz de la luna, su largo cabello gradualmente se volvió blanco a medida que su vitalidad se agotaba a un ritmo visible, una enorme proyección de luna azul detrás de ella brilló intensamente, liberando un aura que hizo temblar al mundo antes de reemplazarla con una fría oscuridad como un eclipse lunar, zumbido, mientras balanceaba la espada divina de la luna congelada hacia abajo, el espacio circundante se derrumbó y tiñó partes del cielo brillante de negro, desde la distancia, parecía como si docenas de cuevas gigantes hubieran sido perforadas en el cielo, bien, bajo la amenaza fatal, Jinbei de repente se rió con entusiasmo, hacía mucho tiempo que no se sentía así, su sangre estaba hirviendo mientras todos sus músculos se hinchaban, una larga cola de dragón se extendió gradualmente hacia abajo, y un par de alas gigantes emergieron en su espalda, un largo cuerno negro apareció en su frente y todo su cuerpo estaba cubierto de escamas negras, es tu cuerno morir bajo este movimiento mío, Jinbei gritó en voz alta, su voz era similar al grito de un dragón, sacudiendo todo el espacio, un aterrador disparo de luz negra rompió la prisión de luz y se disparó hacia el cielo mientras levantaba la espada demoníaca y bajaba, auge, un estampido sónico excepcionalmente sordo y pesado barrió el espacio cuando una poderosa luz negra partió verticalmente, su poder destructivo instantáneamente rompió la prisión de los nueve cielos de Ling Kangai y le cortó el hombro hasta la pierna, al mismo tiempo, Ambing Ying no pudo resistir la fuerza explosiva, la espada divina de la luna congelada en su mano instantáneamente se partió por la mitad cuando fue enviada volando, cayendo del cielo como una hoja caída, Xin Yao, debes vivir bien, y Lin Tian, desafortunadamente, no puedo volver a verlo, Ambing Ying cerró gradualmente los ojos mientras su vitalidad dejaba su cuerpo poco a poco, en ese momento, las figuras de Lin Xin Yao y Yun Lin Tian pasaron por su mente, uno fue su discípulo amado, y otro dejó una profunda huella en su corazón, que bueno sería si pudiera volver a encontrarse con ellos, lo siento, llegó tarde, de repente, una voz magnética resonó en los oídos de Ambing Ling cuando un fuerte brazo se envolvió alrededor de su cintura, Ambing Ling luchó por abrir los ojos y vio un hermoso rostro que anhelaba antes que apareciera en su visión, tú, Ambing Ling abrió la boca, pero el dedo del hombre la detuvo, toma esto, Yun Lin Tian habló y metió suavemente la fruta de la inmortalidad en su boca, al mismo tiempo, inyectaba constantemente la energía de la madera en su cuerpo y la ayudaba a digerir la fruta, las heridas en el cuerpo de Ambing Ling se recuperaron gradualmente a un ritmo visible, un momento después, le entregó Ambing Ling a Shen Likyu y dijo, cuidar de ella, Shen Likyu tomó suavemente a Ambing Ling y miró extrañamente a Yun Lin Tian, la comisura de su boca se curvó ligeramente hacia arriba, pareció descubrir algo sospechoso aquí, Ambing Ling volvió a su sentido, ella dijo apresuradamente, deberías irte, es demasiado fuerte, Yun Lin Tian volvió la cabeza y dijo con una sonrisa, déjame todo a mí, en este momento, Lu Bou ya había rescatado a Lin Kanga y regresó al lado de Yun Lin Tian, levantó la cabeza para mirar a Jin Bei con el ceño fruncido, su verdadera identidad es un dragón de inundación, Lu Bou dijo con calma, dragón de inundación, eso es bueno, puedo usar su cuerpo para forjar un arma, Yun Lin Tian dijo claramente, pero sus ojos estaban llenos de intenciones asesinas, cuando llegó aquí vio el cuerpo de Tian Gou Wei en el suelo, su corazón inmediatamente hirvió de ira, entonces, es un traidor, Yun Lin Tian miró a Tian Jiui, que volaba sobre el cielo a lo lejos, no esperaba que este hombre fuera en realidad un traidor, la muerte de Tian Gou Wei sin duda estuvo relacionada con él, oh, Yun Lin Tian, Jin Bei miró a los recién llegados con sorpresa, especialmente cuando vio el reino de Yun Lin Tian, tu progreso es realmente anormal, durante mucho tiempo he querido ver qué tipo de secretos escondes en tu cuerpo, no esperaba que te entregaras a mí de esta manera, la lanza del dragón blanco apareció silenciosamente en la mano de Yun Lin Tian mientras decía con una leve sonrisa, era una sonrisa que contenía una intensa intención asesina, quieres saber, no te preocupes, te mostraré pronto, capítulo 909 velocidad asombrosa en el camino, Yun Lin Tian fue testigo de las escenas devastadoras causadas por la invasión, aunque la vida de estas personas no tenía nada que ver con él, como ser humano con siete emociones y seis deseos, le era imposible no sentir nada, la ira en su corazón no se podía calmar y estaba a punto de estallar en cualquier momento, solo contigo, Jin Bei se rió de buena gana, sé sobre tu destreza de batalla anormalmente alta, pero estás seguro de que puedes manejar mi poder, qué tipo de broma es esa, Yun Lin Tian miró a Jin Bei con frialdad y dijo, mayor, te molestaré para protegerlos, Lu Bo frunció el ceño levemente pero aún así cumplió al final, no te preocupes, Lin Lin, King King, vayan al costado primero, no interfieran, Yun Lin Tian acarició suavemente a Lin Lin y King King, ¿quieres que lo vuele, hermano mayor Yun? King King preguntó inocentemente, Yun Lin Tian sonrió y dijo, no es necesario, el hermano mayor quiere ver el límite de mi fuerza, y es un buen oponente, está bien, King King dijo a regañadientes y obedientemente bajó del brazo de Yun Lin Tian con Lin Lin, MMM, fue en este momento que Jin Bei notó a Lu Bo y King King, el pico del reino de la tribulación divina ascendente y un verdadero cuerpo espiritual, estaba realmente sorprendido esta vez, durante varios años, los expertos del reino de la tribulación ascendente divina en el lado humano casi habían dejado de existir, Lin Kangai se escondió lo suficientemente profundo, pero no estaba en los ojos de Jin Bei, sin embargo, Lu Bo era diferente, Jin Bei podía sentir una amenaza fatal proveniente de este anciano, esta persona debe ser un experto de la era antigua, así que de aquí es de donde viene tu confianza, Jin Bei volvió su mirada a Yun Lin Tian, un rastro de desdén se podía ver en la profundidad de sus ojos, no te preocupes, él no interferirá, tu oponente soy solo yo, Yun Lin Tian flotó en el aire y apuntó la lanza del dragón blanco a Jin Bei, ¿estás listo?, los ojos de Jin Bei se entrecerraron ligeramente, no sabía antes que fueras tan arrogante, el aura de Yun Lin Tian surgió gradualmente como una tormenta en ciernes, luces doradas se encendieron dentro de sus pupilas cuando su visión se convirtió en un mundo colorido lleno de varios flujos de energía, Jin Bei enganchó su dedo y dijo con desdén, ven, veamos qué tipo de lucha se te ocurriría, antes de que Jin Bei pudiera terminar su oración, Yun Lin Tian ya había aparecido a su lado y empujó su lanza cubierta con una brillante llama de pájaro vermellón hacia su cabeza, la expresión de Jin Bei cambió ligeramente, e instintivamente agitó su espada demoníaca hacia Yun Lin Tian, produciendo un sonido penetrante junto con un arco negro aterrador, sorprendentemente, el choque esperado no sucedió, el ataque de Jin Bei falló por completo en el objetivo, ya que Yun Lin Tian desapareció y reapareció detrás de Jin Bei, rugido, el grito de un dragón conmovedor resonó en todo el espacio, apareció un dragón de llamas pájaro vermellón virtual, enroscándose alrededor de la lanza del dragón blanco en la mano de Yun Lin Tian mientras empujaba hacia adelante, su velocidad era asombrosamente alta, hasta el punto de que Jin Bei no pudo conjurar una defensa profunda a tiempo, auge, una fina capa de miasma negro apareció justo antes de que la lanza de Yun Lin Tian pudiera tocar su cabeza, sin embargo, no impidió que Jin Bei volara a lo lejos por el impacto, Jin Bei sintió que su alma temblaba incontrolablemente por el rugido del dragón anterior, antes de que pudiera estabilizarse, Yun Lin Tian ya había aparecido detrás de él con aterradoras chispas de rayos púrpuras en la punta de la lanza, matar, como te atreves, Jin Bei rugió furiosamente, y el espacio circundante se torció instantáneamente, creando varias grietas espaciales, inmensa energía abisal estalló abruptamente de su cuerpo cuando la espada demoníaca en su mano produjo un sonido retumbante mientras se balanceaba hacia Yun Lin Tian, el espacio ante Yun Lin Tian se partió por la mitad, ya que se dividió en dos mundos distintos de oscuridad como la tinta y una capa grisacea, por lo general, cualquier pico de los expertos del reino de la tribulación divina ascendente sería capaz de rasgar el espacio y los límites del mundo, usarían esta forma de ascender al reino divino, sin embargo, debido a la restricción alrededor del mundo azure, como máximo podrían crear una grieta espacial temporal, Jin Bei podía partir del espacio por la mitad, mostrando que su verdadero poder ya había alcanzado el pináculo de este mundo, Yun Lin Tian sintió que se acercaba una amenaza fatal, pero su corazón estaba tranquilo, después de llegar al reino profundo santo, su estado de ánimo se volvió muy estable, incluso cuando se enfrentó a la muerte, tal vez fue porque acababa de pasar por una experiencia dolorosa en su sueño no hace mucho tiempo, en este momento, las pupilas de Yun Lin Tian se transformaron repentinamente en ojos de bestia, un largo pelaje blanco emergió de su piel mientras sus músculos se hinchaban, chispas de rayos púrpura brotaron abruptamente de su cuerpo, liberando un poder aterrador, en ese instante, la velocidad de Yun Lin Tian aumentó varias veces, antes de que la espada de Jin Bei pudiera alcanzarlo, giró hacia un lado y clavó su lanza en la costilla de Jin Bei, soplo, auge, la lanza del dragón blanco atravesó sin piedad las escamas negras y se hundió en la costilla de Jin Bei, al mismo tiempo, una llama de pájaro vermellón estalló dentro del cuerpo de Jin Bei cuando Yun Lin Tian ejerció toda su fuerza sobre él, arc, Jin Bei gruñó dolorosamente mientras empujaba su espada hacia adelante, enviando a Yun Lin Tian volando, el poder destructivo de la llama del pájaro vermellón que contenía el poder de la vida arrasando dentro de su cuerpo le hizo toser sangre varias veces, Jin Bei movilizó su energía abisal para suprimir el poder de la vida, pero Yun Lin Tian no le dio la oportunidad de respirar, en este momento, Yun Lin Tian ya había lanzado otra ronda de ataque, lo que obligó a Jin Bei a adoptar una postura pasiva, esto, Ambing Ying y los demás se sorprendieron por la escena, Jin Bei fue suprimida por un nivel temprano del joven profundo reino santo, por un lado, Lu Bo frunció el ceño y dijo, el joven maestro Yun obtuvo la ventaja en términos de velocidad, sin embargo, una vez que este Jin Bei se acostumbre a su velocidad, esta ventaja se convertirá en una desventaja, Lin Kangai asintió con la cabeza, Yun Lin Tian parecía dominar principalmente debido a su velocidad fuera del mundo del linaje del dios tigre blanco, sin embargo, era cuestión de tiempo antes de que Jin Bei pudiera recuperar su posición, además, él podría tomar la delantera en este momento, de hecho, carecía de poder suficiente para acabar con Jin Bei, necesitaba pensar en algo más además de la velocidad, capítulo 910 determinado a matar como supusieron Lu Bo y Lin Kangai, Jin Bei comenzó a recuperar el impulso, dado que Yun Lin Tian era rápido, simplemente podía esperar y hacer un contraataque, cuando Yun Lin Tian apareció a su lado, una luz despiadada abrió a través de los ojos de Jin Bei cuando extendió su mano e hizo un movimiento de agarre, Yun Lin Tian de repente sintió una fuerte fuerza de succión a su alrededor, lo que lo hizo incapaz de moverse más, ¿a dónde ir ahora? Jin Bei reveló una sonrisa fría, la espada demoníaca en su mano dejó escapar un grito agudo mientras golpeaba la cabeza de Yun Lin Tian, con el objetivo de cortarlo por la mitad, los ojos de Yun Lin Tian se entrecerraron, dejó escapar un grito de batalla y su aura se elevó violentamente, un espeso rayo púrpura descendió abruptamente del cielo, dirigiéndose directamente a la cabeza de Jin Bei, la expresión de Jin Bei cambió ligeramente porque sintió un peligro mortal proveniente del rayo, sin más preámbulos, usó su poder para lanzar a Yun Lin Tian a la distancia y se retiró rápidamente, auge, un zumbido resonó en el aire cuando la luz púrpura de la destrucción envolvió el cielo y la tierra, su control sobre The Thunder ha mejorado significativamente, en la tierra del más allá del cielo, dijo Hong Yue con sorpresa, cuando Jin Bei se detuvo a varios kilómetros de distancia, el sentimiento peligroso en su corazón no se disipó en lo más mínimo, auge, de repente, un horrible pilar de llamas salió disparado del suelo y se dirigió directamente a Jin Bei, su velocidad fue vertiginosa, similar al rayo anterior, Jin Bei estaba furioso, balanceó su espada demoníaca hacia abajo y cortó el pilar de llamas por la mitad, sin embargo, de repente descubrió un imponente árbol congelado que aparecía de la nada, y todo su cuerpo se volvió lento a medida que aparecían capas de escarcha sobre él, la energía abisal dentro de su cuerpo también se volvió lenta, inmediatamente tuvo dificultades para utilizarlo, retumbar, otro rayo espeso y púrpura cayó abruptamente del cielo, Jin Bei posiblemente no podría esquivarlo esta vez como lo hizo antes, todo lo que pudo hacer fue levantar su espada para pararlo, auge, el rugido del trueno resonó en todo el espacio, acompañado por un grito doloroso de Jin Bei, todo su cuerpo, que ya era negro, se volvió aún más negro, las escamas de dragón en su cuerpo comenzaron a resquebrajarse, liberando un intenso humo negro, Jun Lin Tian no se detuvo en eso, movilizó el poder del viento, enviando aterradoras tormentas de viento hacia Jin Bei, al mismo tiempo, arrojó la lanza del dragón blanco hacia adelante y juntó las manos, una forma de pájaro vermellón apareció dentro de sus ojos cuando la lanza se transformó en un gigantesco dragón de llamas de pájaro vermellón, abriendo su boca de par en par y corriendo hacia Jin Bei, rugido, el gigantesco dragón de llamas viajó por el espacio y se sumergió en el cuerpo de Jin Bei, acompañado por un grito ensordecedor de dragón que sacudió el cielo y la tierra, Jin Bei se transformó instantáneamente en una antorcha humana, ya fueran sus alas, cola y cuerno, todo ardía vigorosamente con la llama del pájaro vermellón, lo que le hizo soltar un grito doloroso y ensordecedor, Lu Bo y los demás miraron la escena en estado de shock, la serie de ataques de Jun Lin Tian hizo que sus corazones se estremecieran, se imaginaron a sí mismos en la posición de Jin Bei, incluso si no murieran, sin duda sufrirían lesiones graves hasta el punto de que no podrían levantar los dedos, los ojos de Shen Likyu brillaron con una luz brillante, Jun Lin Tian había mostrado su asombrosa destreza en la batalla antes, pero esta vez, se dio cuenta de lo verdaderamente poderoso que era, como se esperaba de un hombre que elegí, se ha vuelto así de fuerte en unos pocos meses, An Bing Ling murmuró para sí misma como si estuviera soñando, Jun Lin Tian dejó escapar un largo suspiro, se podían ver gotas de sudor en su frente, para usar el sol, la luna, la tormenta y el trueno continuamente, consumió más del 80% de su energía profunda, este consumo era demasiado horrible, respiró hondo y su cuerpo se iluminó con una llama de pájaro vermellón, en el siguiente instante, su figura reapareció ante Jin Bei, y lanzó su puñetazo con todas sus fuerzas a la cabeza de Jin Bei, Pensilvania, en el momento crucial, Jin Bei levantó inesperadamente la palma de la mano para atrapar el puño de Jun Lin Tian, sus ojos negros parecían un abismo frío sin fondo fijado en Jun Lin Tian, que emitía una intensa intención asesina que hizo que un escalofrío recorriera la columna vertebral de Jun Lin Tian, voy a matarte, Jin Bei exprimió su voz ronca de su garganta, de repente, un dominio de oscuridad se extendió rápidamente desde él, en un abrir y cerrar de ojos, se había extendido por más de mil kilómetros, pintando todo de negro, al mismo tiempo, innumerables tentáculos negros aparecieron dentro del espacio e instantáneamente envolvieron a Jun Lin Tian, aprisionándolo con fuerza en el lugar, no es bueno, la expresión de Lubou cambió drásticamente, un talismán amarillo apareció silenciosamente en su mano mientras una luz dorada brillaba intensamente sobre él, sello, Lubou dijo solemnemente, y el talismán en su mano rápidamente se disparó hacia el cielo y se iluminó brillantemente dentro del dominio de la oscuridad, creando un deslumbrante rayo de luz dorada para disparar hacia Jin Bei, coma M sin embargo, a Jin Bei no parecía importarle, estaba decidido a matar a este joven, morir, Jin Bei gritó en voz alta y balanceó su espada demoníaca sobre la cabeza de Jun Lin Tian, en esa fracción de segundo, los ojos de Jun Lin Tian brillaron con una suave luz verde, varias enredaderas gruesas se extendieron desde su cuerpo y rompieron todos los tentáculos negros a su alrededor, Jun Lin Tian giró la palma de su mano y la lanza del dragón blanco que estaba apuñalando el pecho de Jin Bei y de repente explotó con una aterradora llama de fénix, auge, la espada demoníaca partió el hombro de Jun Lin Tian, arrastrándose hasta su pecho antes de que Jin Bei saliera volando por el impacto y fuera golpeado por la deslumbrante luz dorada del talismán de Lubou, las alas de Jin Bei se desgarraron y apareció un enorme agujero ensangrentado en su pecho, parecía extremadamente miserable, mientras tanto, el rostro de Jun Lin Tian estaba pálido como una sábana blanca, se podía ver una larga herida cortante desde el hombro hasta el pecho, era profundo que sus huesos estaban expuestos, si no fuera por su físico fuerte, ya estaría cortado por la mitad, 2. Jun Lin Tian escupió una bocanada de sangre, su aura se debilitó, pero no tenía la intención de retroceder, su mirada estaba firmemente fijada en Jin Bei con determinación, Ir, en este momento, Lin Kangai y Lubou tomaron medidas, querían terminar con Jin Bei de una sola vez, capítulo 911 One Strike Break The Game resplandecientes luces amarillas y blancas ondularon a través del espacio, brillando hacia Jin Bei, tanto Lubou como Lin Kangai usaron sus ataques más fuertes para asegurarse de que Jin Bei no pudiera regresar, sin embargo, antes de que sus ataques pudieran golpear al aparentemente desprotegido Jin Bei, toda la luz y el color del mundo desaparecieron abruptamente excepto por una gigantesca luna negra como la tinta que descendía lentamente del cielo, seguida por el grito de un dragón conmovedor, todo el espacio estaba lleno de una presión majestuosa que amenazaba con romper el mundo, en este momento, una enorme figura negra flotaba en el centro de esa luna negra, era un dragón de un cuerno de 100 metros de largo, su par de ojos rojo oscuro que estaban llenos de odio miraban a todos, haciéndolos temblar involuntariamente, todos ustedes morirán, la voz de Jin Bei, que estaba llena de una intención asesina ilimitada, resonó en todo el espacio, seguida de un poder aterrador que se gestaba sobre el cielo, la expresión de Lubou cambió drásticamente, gritó y juntó las manos, todos, venid a mí, Sil, al instante, una estatua de un monje amarillo coloso apareció alrededor de todos, exudando un aura de su presión, el viento aulló y el cielo tembló, todos podían ver la luna negra como la tinta detrás de Jin Bei temblar y expandirse rápidamente, rodeando todo el espacio, en este momento, sintieron como si estuvieran siendo observados por un dios demonio, sus existencias eran insignificantes frente a él, retumbar, los gritos del dragón y el aullido del viento se entrelazaron cuando todo comenzó a explotar uno tras otro, inundando todo el espacio con una oscuridad sin fin, innumerables grietas espaciales aparecían y desaparecían constantemente por todo el lugar, todos los edificios y montañas dentro de la ciudad divina instantáneamente se convirtieron en nada, la estatua del monje se erguía en medio de la oscuridad, resistiendo temblando las inmensas explosiones, se podían ver varias grietas que aparecían por todas partes en la estatua, era como si pudiera romperse en cualquier momento, Lubou estaba empapado en sudor mientras impulsaba su energía profunda al límite, el poder supremo del pico del experto reino de la tribulación divina ascendente no era una broma, fácilmente podría destrozar todo el continente si no hubiera resistencia, 2. Lin Kangai tosió sangre porque quería hacer un movimiento, sin embargo, ya había gastado cada gramo de su fuerza en el ataque anterior, no podemos seguir así, Lin Kangai dijo mientras miraba a Lin Taixu y a los otros ancianos de la academia, Lin Taixu y los otros ancianos entendieron de inmediato, no se asustaron y dieron un paso adelante, por favor, díganos que hacer, patriarca Lin, no puedes, Lubou gritó de repente, una vez que salgas de mi sello, definitivamente te convertirás en pedazos, este poder contiene la ley de la destrucción, es posible que Lin Taixu y los demás no entiendan esto, pero Lin Kangai lo entendió, su rostro pálido se volvió solemne cuando miró las explosiones, cuando uno alcanzaba el reino divino de la tribulación ascendente, podía ver un atisbo de las leyes del universo, sin embargo, no todos pudieron comprenderlo y usarlo para su propio uso como lo hizo Jin Bei, hermano mayor Yun, King King miró a Yun Lin Tian como si le indicara algo, Yun Lin Tian logró calmar su herida y la miró, podemos intentar, MHM, King King estaba feliz, ella había estado ansiosa por hacer un movimiento durante mucho tiempo, Yun Lin Tian cerró los ojos por un momento, y cuando los volvió a abrir más tarde, uno de sus ojos de repente brilló con una luz verde intenso y otro con una luz púrpura, la corona del rey más allá del cielo apareció abruptamente en su cabeza mientras los símbolos de la tormenta y el trueno en su núcleo de origen brillaban gradualmente, King King saltó sobre el hombro de Yun Lin Tian y todo su cuerpo brilló con una luz verde intenso, ella estiró su diminuta mano y dijo en voz baja, venir, de repente, aterradoras tormentas de viento aparecieron por todas partes, chocando contra las explosiones aparentemente interminables, haciendo que las explosiones que desgarraban el espacio se ralentizaran, al mismo tiempo, se escucharon rugidos de truenos que estremecieron al mundo en el cielo oscuro, innumerables relámpagos púrpuras seguían destellando como pitones moviéndose, coma M las joyas de color púrpura y verde oscuro en la corona de Yun Lin Tian lanzaron su propio brillo que casi cegó a cualquiera que las mirara, muere muere muere, Jinbei estaba furioso al extremo, bombardeó locamente la estatua del monje con todo lo que tenía, expandiendo aún más las grietas en ella, matar, Yun Lin Tian apuntó con su dedo hacia el cielo, y un relámpago púrpura grueso cayó repentinamente sobre la punta de su dedo antes de que bajara el brazo, el largo rayo púrpura se convirtió en una majestuosa espada relámpago, dividiendo el mundo oscuro por la mitad y aterrizó en Jinbei, boom, arc, el grito miserable resonó en el aire mientras Jinbei aullaba de dolor, antes de que la espada relámpago lo golpeara, había torcido su cuerpo para evitarlo, pero no pudo evitar que lo cortaran, todo, desde su hombro izquierdo hasta su pierna izquierda, fue desgarrado directamente, todos podían ver el enorme cuerpo del dragón dando vueltas y vueltas en agonía, sin embargo, después de recuperarse del shock inicial, inmediatamente notaron que la vitalidad de Jinbei no disminuyó, sino que aumentó, quiere escapar, gritó Lubou, quería hacer un movimiento, pero necesitaba mantener el sello ya que las explosiones aún no habían desaparecido por completo, Yun Lin Tian estaba extremadamente exhausto pero sabía que no podía dejar escapar a Jinbei, de lo contrario, el continente del norte estaría nuevamente bajo su amenaza, Lin Lin, Yun Lin Tian gritó y salió corriendo con King King, sin dudarlo, Lin Lin saltó en el aire y se transformó en su verdadera forma antes de tirar de Yun Lin Tian y King King sobre su espalda, corriendo hacia Jinbei, te he subestimado esta vez, la próxima vez, me aseguraré de que tengas una muerte horrible, Jinbei miró fríamente a Yun Lin Tian, que corría hacia él, cuando su voz ronca cayó, una oleada de poder estalló de inmediato cuando su figura desapareció del lugar, junto con las explosiones, sin embargo, con la aguda percepción de Lin Lin, pudo localizar de inmediato el aura de Jinbei y corrió a la velocidad del rayo, en el suelo, Lubou retractó su poder y no dudó en seguirlo, retumbar de repente, gotas de lluvia comenzaron a salir de la nada, formando torrentes de aguaceros, esta lluvia, Lin Kangai frunció el ceño profundamente, pareció percibir un aura extraña dentro de la lluvia, capítulo 912 persecución mientras Yun Lin Tian y Lubou perseguían a Jinbei, Tian Jiui se quedó mirando la escena sin comprender, nunca pensó que una simple hormiga como Yun Lin Tian podría obligar a su poderoso maestro a huir con su vida colgando en la línea, es hora de que pagues el precio, An Bing Bing miró a Tian Jiui con frialdad, la escena en la que Tian Gou Wei sacrificó su vida todavía estaba viva en su mente, si no fuera por la traición de Tian Jiui, Tian Gou Wei todavía estaría vivo cuando llegó Yun Lin Tian, Lin Taixu y los demás no dudaron en fijar su poder en Tian Jiui y lo derribaron, fue en este momento que Tian Jiui se despertó del estupor, su rostro se puso pálido mientras gritaba histéricamente, suéltame, soy el descendiente de Lord Skythrone, como podrían los insignificantes personajes como ustedes hacerme esto, Tian Jiui había perdido completamente la cabeza, anteriormente, todavía estaba alto y por encima, pero la realidad lo golpeó duro, se equivocó su elección, tal vez, sin embargo, el vencedor y el perdedor habían sido decididos, era inútil arrepentirse ahora, abolirlo y ponerlo en un calabozo primero, espera hasta que todo pase, y lo ejecutaremos, An Bing Bing dijo con frialdad y no miró más a Tian Jiui, Lin Taixu vaciló brevemente, aunque Tian Jiui era un traidor, la línea de sangre de Tian Zu todavía corría por sus venas, sintió que era inapropiado hacer esto, al ver esta escena, An Bing Bing se burló, ¿sabes por qué pierdes antepena oye?, es porque eres indeciso y ciego por tu estúpida rectitud, si no puedes hacerlo, déjalo en manos de otros, estallido, cuando la voz de An Bing Bing cayó, Shen Li Q de repente pateó el vientre de Tian Jiui, destrozando su núcleo de origen por completo, Ark, Tian Jiui gritó dolorosamente, podía sentir que su fuerza abandonaba rápidamente su cuerpo, pero no importaba cuánto intentara evitarlo, al final fue inútil, sólo podía acostarse en el suelo y gemir de desesperación, todos quedaron atónitos y miraron a Shen Li Q aturdidos, Shen Li Q sonrió brillantemente y dijo, hola mayores, mi nombre es Shen Li Q, el perseguidor número uno de Yun Lin Tian, espero que esto no les importe, tú, Lin Taixu se quedó sin palabras, el perseguidor número uno de Lin Tian, las cejas de An Bing Bing se levantaron ligeramente mientras miraba a Shen Li Q de arriba a abajo, Shen Li Q no se avergonzó, publicó su elegante cuerpo y dijo, aunque mi figura no es tan buena como la tuya, mi resistencia es definitivamente mayor que la tuya, hermana An, P hermana An, An Bing Bing se sorprendió, por supuesto, puedo ver que a Lin Tian le gusta tu cuerpo seductor, definitivamente seremos buenas hermanas en el futuro, Shen Li Q sonrió brillantemente, revelando sus dientes, todos estaban estupefactos, ¿qué diablos era esto? An Bing Bing soltó una risita y dijo, espera hasta que puedas atraparlo primero, no será por mucho tiempo, Shen Li Q sonrió, por otro lado, Lin Kangai no se preocupó por estas mujeres, se sentó en el suelo y tranquilamente recuperó sus fuerzas, su mirada estaba fija en la dirección en la que escapó Jinbei, Shen Li Q pareció notar la preocupación de Lin Kangai, ella rápidamente dijo, no hay necesidad de preocuparse, mayor, con el tío Lu, ese tipo Jinbei no tiene posibilidad de escapar, eso espero, Lin Kangai dijo con calma y cerró los ojos, estaba tratando de percibir el aura misteriosa que persistía en la lluvia, ¿quién es ese mayor? preguntó An Bing Ling, espera hasta que Lin Tian regrese, y puedes preguntarle tú mismo, Shen Li Q dijo con una sonrisa y se volvió para mirar en dirección a Jun Lin Tian, Lin Lin y Lu Bou se transformaron en un rayo de luz, persiguiendo a Jinbei hacia el mar eterno, a pesar de que Jinbei estaba gravemente herido, su velocidad era asombrosamente alta, superando por millas a Lu Bou y Lin Lin, está quemando su esencia de sangre, no pasará mucho tiempo antes de que su velocidad disminuya, Lu Bou dijo mientras enviaba algunas luces profundas a Jinbei, maldita sea, Jinbei maldijo mientras esquivaba los ataques de Lu Bou, rápidamente contactó a sus subordinados, todos ustedes, vengan a mí ahora, pronto, Lu Bou de repente percibió algunas auras poderosas que venían de lejos, sus cejas se juntaron involuntariamente aunque estas personas no eran su oponente, sin duda podrían ganar tiempo para Jinbei, esto no era algo que quisiera ver, joven maestro Yun, que tan seguro está de derribarlo, preguntó Lu Bou, Jun Lin Tian frunció el ceño profundamente, había agotado por completo su energía profunda, de hecho, fue difícil para el derribar a Jinbei, puedo derribarlo, hermano mayor Yun, dijo Lin Lin, Jun Lin Tian pensó por un momento y respondió, aunque no pude matarlo, debería ser posible contenerlo, eso es suficiente, Lu Bou asintió, pocas personas vienen hacia nosotros, deberían ser los subordinados de Jinbei, abriré un camino para ti e iré a tu lado en un momento, comprendido, Jun Lin Tian respondió, en este momento, alrededor de 20 figuras corrieron hacia Jinbei, cada uno de ellos tenía el pico de la fuerza del profundo reino monarca, a juzgar por su apariencia, obviamente eran subordinados de Jinbei, bájalos, Jinbei pasó rápidamente junto a ellos y dijo con frialdad, las 20 figuras no dudaron en lo más mínimo, rápidamente cargaron contra Lu Bou y Jun Lin Tian mientras reunían su energía abisal, romper, Lu Bou hizo complicados sellos manuales y una poderosa luz amarilla brilló hacia las 20 figuras a la velocidad del rayo, las 20 figuras se horrorizaron al instante, este anciano era en realidad el experto del reino de la tribulación divina ascendente, sin pensar más, rápidamente se dispersaron y lanzaron sus ataques a Lu Bou desde la distancia, ir, Lu Bou dijo, dejando que Lin Lin pasara las 20 cifras mientras él repelía los ataques entrantes por ella, Lin Lin brilló intensamente en dorado y su velocidad aumentó drásticamente, a lo lejos, Jinbei vio que Lin Lin se acercaba a una velocidad increíble, su rostro estaba sombrío más allá de las palabras, HMPH, resopló con frialdad y envió una luz profunda y mortal a Lin Lin mientras continuaba huyendo sin mirar atrás, Lin Lin esquivó rápidamente hacia un lado y llamó algunos rayos para molestar a Jinbei, la cara de Jinbei era antiestética, si no estuviera herido, se daría la vuelta y abofetearía Lin Lin y Jun Lin Tian hasta matarlos, golpeteo de Pitster, de repente, una cortina de lluvia cubrió rápidamente toda el área, causando que Jinbei frunciera el ceño, MMM, cuando miró hacia arriba, de repente vio una figura que sostenía un paraguas de papel flotando allí, capítulo 913 segundos encuentro la apariencia de la mujer con un paraguas era extremadamente extraña, Jinbei ni siquiera pudo notar su aura desde el principio hasta el presente, en este mundo donde el máximo practicante del reino divino de la tribulación ascendente reinaba supremo, ¿cómo podría esta persona evitar su percepción? Sin pensar más, Jinbei se movió rápidamente, tratando de sumergirse en el mar sin fin, sin embargo, su expresión cambió drásticamente cuando descubrió que no podía moverse ni un centímetro, era como si todo su cuerpo estuviera inmovilizado en el aire, esto, Jinbei se sorprendió hasta la médula y, sin darse cuenta, miró a la mujer en el cielo, la cortina de lluvia ocultaba partes de su cuerpo, solo podía ver que su túnica era de color azul, en la distancia, Lin Lin detuvo su camino y miró solemnemente a la mujer de túnica azul, ella reconoció la identidad de esta persona de inmediato, no era otra que Rain Woman, Jun Lin Tian frunció el ceño, la última vez que se vieron, esta mujer casi lo había matado, deberíamos correr, hermano mayor Jun preguntó Lin Lin a través de una transmisión de sonido, veamos primero, con su fuerza, no creo que podamos escapar, Jun Lin Tian respiró hondo y dijo, su excelencia, puedo saber quién es usted, y por qué me retuvo, no creo que lo haya ofendido antes, Jinbei se calmó y dijo cortésmente, como podría no ser cortés, después de todo, su vida y su muerte estaban en manos de la otra parte, mujer lluvia no dijo nada, su mirada siempre había estado en Jun Lin Tian desde que apareció aquí, tú eres él, pero también no él, ¿quién eres exactamente? La agradable voz de Rain Woman resonó en los oídos de Jun Lin Tian, Jun Lin Tian obviamente podía percibir un rastro de tristeza en su voz, por la última conversación, ella parecía llamarlo príncipe heredero, ¿quién podría ser?, Jinbei frunció el ceño profundamente al escuchar esto, si esta mujer tuviera una relación con Jun Lin Tian, sin duda moriría, la escena pareció congelarse, nadie habló ni emitió ningún sonido, solo se escuchaba un sonido de lluvia, silbido, Lu Bo llegó a la escena y miró a Jinbei antes de cambiar su mirada a Rain Woman, sus cejas se juntaron involuntariamente al verla, aunque no podía percibir su aura, su intuición le dijo que él no era su oponente en absoluto, joven maestro Jun preguntó Lu Bo a través de una transmisión de sonido, espere primero, mayor, su fuerza está por encima de todos nosotros, incluso si queremos irnos, me temo que no podemos hacerlo, Jun Lin Tian explicó brevemente, Lu Bo se quedó en silencio inmediatamente, sin embargo, reunió en secreto su poder en caso de que Rain Woman los atacara, en este momento, dijo Rain Woman, te he estado observando durante un tiempo, tu talento es mucho más débil que el de él, no pasará mucho tiempo antes de que te maten, miró a Jinbei y continuó, un gusano lamentable como él ya podría hacerte pasar un mal rato, el rostro de Jinbei se volvió desagradable, esta era la primera vez que alguien lo llamaba así, sin embargo, todo lo que pudo hacer fue soportar y enterrar su ira en su corazón, Jun Lin Tian frunció el ceño ligeramente, admitió que no era lo suficientemente fuerte, pero que podía hacer, había pasado un año después del despertar de su talento, comparado con cualquiera en este mundo, su progreso solo podría llamarse un milagro absoluto, además, en su viaje, nunca se había encontrado con un oponente más débil que él, todos ellos estaban parados en la cima del mundo o eran un personaje que vivió miles de años, no importa cuán desafiante fuera su talento para el cielo, era difícil para él pelear con ellos de frente, Jinbei pareció pensar en algo, miró a Rain Woman y dijo, parece que su excelencia no está satisfecho con su fuerza, ciertamente necesitará un buen oponente para entrenar, puedo ser su piedra de afilar para él en el futuro siempre que me deje ir, Jun Lin Tian y Lu Bo miraron a Jinbei, este tipo ciertamente era lo suficientemente inteligente, tú, Rain Woman miró a Jinbei y se quedó en silencio por un momento, esto le dio a Jinbei un rayo de esperanza, parecía que adivinó correctamente, sin embargo, su siguiente oración inmediatamente hizo que todo el cuerpo de Jinbei se enfriara, no estás calificado para ser su oponente, mujer lluvia dijo claramente, la expresión de Jinbei cambió drásticamente cuando sintió que se acercaba una amenaza fatal, rugido, inmediatamente, Jinbei dejó escapar un grito ensordecedor mientras luchaba por deshacerse del poder de Rain Woman, en el momento siguiente, su cuerpo se rompió en pedazos y se convirtió en la nada, como si no hubiera existido antes, como dije, no eres más que un gusano lamentable, mujer lluvia dijo sin emoción, el corazón de Lu Bo se tensó al ver esta escena, ni siquiera pudo percibir un rastro del aura de la mujer cuando hizo un movimiento, sólo había una explicación, su fuerza estaba más allá del reino de la tribulación divina ascendente, como podría ser posible, pensó Lu Bo, desde la era antigua, el reino divino de la tribulación ascendente era el techo de este mundo, se había demostrado innumerables veces que todos necesitaban ir al reino divino para avanzar más, como podría una existencia como ella permanecer aquí, de repente, Rain Woman apareció ante Jun Lin Tian como un fantasma, levantó levemente su paraguas de papel, revelando su rostro celestial, sin embargo, sus ojos todavía estaban fuertemente cerrados como antes, rugido, en el momento en que Rain Woman se acercó, Lin Lin instintivamente dejó escapar un rugido ensordecedor y trató de alejar a Jun Lin Tian, desafortunadamente, antes de que pudiera moverse, todo su cuerpo estaba completamente contenido por el poder de Rain Woman, no era sólo ella sino también Lu Bo, relájate, niña, no le haré daño, Rain Woman palmeó suavemente la cabeza de Lin Lin, ella miró a Jun Lin Tian y dijo, puedo sentir el aura de mi vieja amiga en ti, ¿por qué no la llamas? mientras hablaba, Lu Bo de repente se desmayó en el acto y cayó al suelo con un fuerte golpe, viejo amigo, Jun Lin Tian frunció el ceño ligeramente, abre la puerta, la voz de Hong Yue de repente resonó en la mente de Jun Lin Tian, no te preocupes, ella no te hará daño, al contrario, ella es la única que quiere protegerte más, Jun Lin Tian miró a Rain Woman por un momento y abrió la puerta del más allá del cielo para Hong Yue, ha pasado un tiempo, King Xuan, la figura ilusoria de Hong Yue apareció junto a Jun Lin Tian, mirando a Rain Woman con una leve sonrisa, capítulo 914 próximo destino Rain Woman, King Xuan, miró a Hong Yue y dijo, sigues vivo, recuerdas todo preguntó Hong Yue, King Xuan negó con la cabeza, no puedo recordar lo que pasó en el pasado, todo lo que sé es que vine aquí por una razón, ¿por qué no me lo dices? Hong Yue pensó por un momento y dijo, tú eres quien selló tu memoria, dado que es el caso, no es apropiado que te lo diga, sin embargo, puedo decirte que viniste aquí por él, King Xuan miró a Jun Lin Tian y dijo, ¿quién es él? ¿por qué tiene su poder? ¿puedes tratarlo como su sucesor? respondió Hong Yue con calma, has intervenido en su asunto esta vez, me temo que tu aura pronto estará expuesta a esos bastardos, ¿por qué no vives en el jardín de la luna por el momento? Moon Garden, un ceño fruncido apareció entre las cejas de King Xuan mientras trataba de recordar algo, vamos a traerla, Hong Yue se volvió hacia a Jun Lin Tian, a partir de la conversación, Jun Lin Tian pudo adivinar aproximadamente la identidad de este King Xuan, obviamente estaba relacionada con el rey más allá del cielo de alguna manera, sin embargo, él no entendía por qué ella llamó al rey más allá del cielo príncipe heredero, Jun Lin Tian pensó por un momento y decidió llevar a King Xuan al jardín de la luna, por supuesto, no se olvidó de recoger al hubo inconsciente, cuando todos llegaron al jardín de la luna flotando sobre el continente norte, el ceño fruncido entre las cejas de King Xuan se hizo más profundo, este lugar le parecía muy familiar, Tan Su Jin vio a Jun Lin Tian regresar con hubo inconsciente, ella frunció el ceño ligeramente y preguntó, ¿qué pasó?, todo salió bien, logramos matar al señor del mar eterno del norte, explicó Jun Lin Tian brevemente, no hay nada malo con el mayor Lu, no quería decir que King Xuan puso a dormir al hubo, sin embargo, King Xuan miró a Tan Su Jin y dijo, lo hice dormir, hizo una pausa por un momento y continuó, alma imperecedera, un alma tan rara en realidad aparece en este mundo estéril, ciertamente, hay algo mal aquí, Tan Su Jin estaba un poco desconcertado, cuando miró a King Xuan con cuidado, su expresión cambió drásticamente, mayor, tu fuerza, no pertenezco a este mundo, respondió King Xuan claramente, abrió la palma de su mano y apareció un deslizamiento de Jade en ella, toma esto, ya que has perdido tu fuerza profunda, sería mejor practicar esto en lugar de tu pésima técnica, Tan Su Jin se sorprendió, la técnica profunda de su clan Tan podría considerarse la cima de este mundo, pero esta mujer la llamó una técnica pésima, sin embargo, cuando pensó en los antecedentes de King Xuan, no pensó que estuviera mal, gracias, mayor, Tan Su Jin decidió aceptarlo, cuando miró el deslizamiento de Jade, sus ojos se abrieron con incredulidad porque el contenido del interior mostraba un arte profundo de rango supremo que sólo existía en la leyenda, este lugar no está mal, me quedaré aquí por un tiempo, King Xuan asintió con satisfacción, por favor, permítame llevarlo, mayor, Tan Su Jin volvió a su sentido y rápidamente se ofreció como voluntaria para devolver su gratitud, claro, respondió King Xuan, Jun Lin Tian observó a los dos alejarse y preguntó en su mente, Hong Yue, ¿quién es ella, y por qué dijiste que quiere protegerme? No puedo decírtelo todavía, pero ella es como yo y otros, una de las conocidas anteriores de Beyond Heaven King, respondió Hong Yue, Jun Lin Tian se tocó la barbilla, reflexionó un momento y preguntó, ¿qué pasa con la mujer misteriosa que creo los reinos míticos? No es ella, ¿verdad? Por supuesto que no, a esa, la conocerás tarde o temprano, Hong Yue respondió con calma, no deberías preguntar sobre esto, todo lo que necesitas hacer en este momento es volverte más fuerte lo antes posible, ¿has visto ese gusano hoy? Ni siquiera se considera una figura superior entre los enemigos que enfrentarías más tarde, ¿cómo estás? ¿vas a luchar contra ellos con tu fuerza actual? Al escuchar esto, Jun Lin Tian quiso quejarse, pero se contuvo, la declaración de Hong Yue no estaba mal, era solo que su tiempo era demasiado corto, bueno, iré al continente central después de esto, Jun Lin Tian pensó por un momento y dijo, había prometido ayudar a su hermana mayor, Jiang Yang Yue, y allí estaba la montaña dorada, que representaba el elemento metálico allí, bien, dijo Hong Yue, oh, escuché que hay algo llamado Heavenly Sword Summit, deberías ir allí, no me digas, ¿es una de las religias de más allá del cielo? Jun Lin Tian preguntó con dudas, después de todo, no tenía en mente la información sobre la llamada espada celestial, no lo es, pero es algo que debes tomar, agregó Hong Yue, es una buena arma para ti, Jun Lin Tian frunció el ceño ligeramente, no tenía ni idea sobre el manejo de la espada, ¿para qué lo necesitaría? De todos modos, como era una buena arma, no le importó recogerla, Jun Lin Tian no continuó la conversación, rápidamente se dirigió a la ciudad divina con Lin Lin y King King, ¿cómo es? Cuando llegó Jun Lin Tian, An Bing Ling preguntó apresuradamente, él está muerto, la respuesta de Jun Lin Tian inmediatamente hizo que todos se relajaran, eso es bueno, An Bing Ling dejó escapar un suspiro de alivio, ¿dónde está el mayor Lu? Se fue a ocuparse de algo, Jun Lin Tian respondió casualmente y se volvió para mirar a Lin Kangai, a quien le faltaba el brazo, mayor, déjame ayudarte, sin esperar a que Lin Kangai dijera nada, algunas enredaderas gruesas se extendieron rápidamente desde el cuerpo de Jun Lin Tian y se envolvieron alrededor de Lin Kangai, inyectando energía de madera en su cuerpo, pronto, la vitalidad de Lin Kangai mejoró gradualmente, las heridas en su cuerpo también se habían recuperado a un ritmo visible, sin embargo, su brazo perdido necesitaba tiempo para volver a crecer, naturalmente, Jun Lin Tian podría darle el fruto de la inmortalidad, pero decidió no exponerlo, An Bing Ling fue una excepción ya que casi se estaba muriendo, mayor, Nangong, Jun Lin Tian se volvió hacia Nangong Xi y la ayudó a recuperarse, por cierto, ¿dónde está mi maestro? Lin Kangai tomó la iniciativa de responder, ella fue al continente central para rescatar a su discípulo, Jun Lin Tian frunció el ceño ligeramente, eso no es bueno, ¿verdad? Ella estaría en problemas una vez que Pala supiera sobre esto, partes de los disturbios aquí fueron hechos del clan Wan, tu maestra se encargó de ello explicó An Bing Ling, Jun Lin Tian asintió levemente y no dijo nada más, parecía que tenía que ir al continente central lo antes posible, Lin Tian, de repente, una voz familiar resonó desde la distancia, lo que hizo que Jun Lin Tian mirara, su expresión se congeló, y pronunció temblando, Mama, capítulo 915 reunión y reconstrucción, 1, el recién llegado no era otro que Jun Kiang Xue, su largo cabello blanco revoloteaba junto con una suave brisa, revelando su semblante incomparable, sus ojos estaban llenos de ternura mientras miraba a Jun Lin Tian, Jun Lin Tian miró fijamente a Jun Kiang Xue sin comprender, la imagen de Lin Kiang Xue en su sueño se superpuso perfectamente con Jun Kiang Xue frente a él, el anhelo, la culpa y la emoción invadieron su corazón como un tsunami, lo que lo hizo llamar inconscientemente Mama en lugar de Kiang Xue como lo hizo antes, Jun Kiang Xue llegó de repente ante Jun Lin Tian y lo atrajo suavemente a sus brazos, ella lo abrazó con fuerza como si tuviera miedo de que se fuera volando, has vuelto a crecer, Jun Kiang Xue dijo suavemente, al oler un aroma familiar, el corazón de Jun Lin Tian se calmó y la abrazó suavemente, has trabajado duro, todos en la escena miraron a los dos sin pronunciar una palabra, es posible que algunos no conozcan a Jun Kiang Xue, pero podrían adivinar más o menos, lo que más los atrajo fue el aura desprendida de Jun Kiang Xue, cada uno de ellos poseía una gran fuerza profunda, pero podían sentir una amenaza fatal de ella, especialmente An Bing Lin, la última vez que se vieron, Jun Kiang Xue no era más que un joven del reino profundo espíritu, ahora, ella ya estaba en el nivel medio del santo profundo reino, esta velocidad nunca antes se había visto en toda la historia de Azure World, por un lado, Shen Li Qiu miró a Jun Kiang Xue con una expresión extraña, recordó que esta persona era la antigua maestra de la secta nube brumosa y era la madrina de Jun Lin Tian, sin embargo, ella pareció percibir algo más entre los dos, ¿podría ser otra buena hermana potencial? Jun Lin Tian dejó los brazos de Jun Kiang Xue y miró su hermoso rostro por un momento, podía sentir que ella había recuperado una parte de su vida a través del avance, pero aún era bajo, al mismo tiempo, pudo ver que sus cimientos eran sólidos como una roca, incluso él mismo podía sentir una amenaza proveniente de ella, parecía que el Sutra de la Diosa del Caos estaba funcionando bien para ella, lo llevaré a un lugar más tarde, ya es hora de que todos terminen de limpiar las bestias profundas, Jun Lin Tian dijo suavemente, MHM, Jun Kiang Xue respondió suavemente, cuando se volvió para mirar a todos, la ternura en sus ojos desapareció por completo y fue reemplazada por una mirada fría e indiferente, ¿qué vamos a hacer ahora? Jun Lin Tian preguntó, la ciudad divina del cielo profundo se había reducido a ruinas, pero no fue difícil reconstruirla, sin embargo, no quería ser un maestro en este asunto, sería mejor dejar esta tarea a otros, se quedaría al margen, proporcionando únicamente recursos, Am Bing Lin pensó por un momento y le dijo a Lin Kangai, te dejaré este lugar a ti, después de usar final Haze, Am Bing Lin había perdido por completo su fuerza profunda, si no fuera por el fruto de la inmortalidad, su vena profunda ya se habría roto y ya no tendría la oportunidad de volver a entrar en el camino profundo de su vida, todo lo que tenía que hacer ahora era volver a practicar desde el principio, pero eso llevaría mucho tiempo, debe encontrar a alguien que tenga éxito en su puesto lo antes posible, déjamelo a mí, Lin Kangai dijo con calma, sin embargo, no podemos manejar el asunto de la Academia, creo que los de la rama principal enviarían a alguien aquí pronto y podría ser una amenaza para nosotros, un brillo frío brilló en los ojos de Jun Lin Tian cuando escuchó esto, de acuerdo con la información que obtuvo del equipo Nube Sombra, aquellos en la rama principal de la Academia Profunda Trono Celestial abandonaron intencionalmente este lugar con el Palacio de Observación de Estrellas y el Palacio Azur e involucrados en este asunto, el propósito era obvio, querían tomar prestadas las manos del Valle Venenoso para destruir el Palacio de la Luna Congelada y un descendiente legítimo como Tiangou Wei, ahora, con An Bing Lin perdiendo su fuerza profunda y la desaparición de Tiangou Wei, el continente del norte simplemente estaba paralizado a los ojos de esas personas, una vez que vinieran, aprovecharían esta oportunidad para controlar todo, Jun Lin Tian pensó por un momento y dijo, podemos usar esta oportunidad para organizar todo de una sola vez, aquellos que se confabularon con Poison Valley deberían ser eliminados, y aquellos que lucharon hasta el final deberían ser recompensados, sus ojos brillaron con una luz brillante mientras continuaba, esos bastardos del continente central no siempre nos menospreciaron, proporcionaré todos los recursos para reconstruir nuestro continente, ya sean piedras profundas o artes profundas, espero que podamos elevar nuestra fuerza general en el menor tiempo posible, una expresión de asombro apareció en el rostro de todos, las palabras de Jun Lin Tian inmediatamente encendieron su esperanza, sin embargo, algunas personas seguían siendo pesimistas, por ejemplo, Lin Taixu, frunció el ceño ligeramente y dijo, estudiante Jun, ¿entiende de lo que está hablando? Esto involucra a millones de personas, ¿está seguro de que puede proporcionar a todos los recursos suficientes? Jun Lin Tian se volvió para mirar a Lin Taixu y le arrojó un montón de hojas de jade, puedes echar un vistazo, Lin Taixu inconscientemente agarró todos los resbalones de jade y miró el contenido dentro, un momento después, sus ojos se abrieron con incredulidad mientras tartamudeaba, estas son, artes profundas de rango mítico, sus palabras inmediatamente despertaron la curiosidad de todos, rápidamente usaron sus sentidos espirituales para mirar el contenido, pronto, expresiones similares aparecieron en sus rostros, no podían creer lo que acababan de ver, no me importa decirles a todos que estos son solo aperitivos, Jun Lin Tian dijo con calma, en cuanto a los recursos, esto debería ser suficiente por el momento, cuando terminó su oración, Jun Lin Tian agitó su mano, y miles de millones de piedras profundas de alto grado aparecieron inmediatamente en el suelo, formando varias montañas, todos abrieron la boca de par en par, mirando las montañas de piedras profundas en estado de shock, cada uno de ellos era una figura superior, pero nunca habían estado en contacto con esta cantidad de riqueza en toda su vida, también hay muchas plantas mágicas y medicinas, puedo proporcionarlas todas, la expresión de Jun Lin Tian se volvió solemne mientras continuaba, sin embargo, si descubro más tarde que alguien tiene motivos ocultos y se beneficia a sí mismo, no me culpes por ser despiadado, no perdonaré a nadie, independientemente de su identidad, Lin Tian Tian y los demás sintieron que un escalofrío les recorría la espalda al escuchar esto, capítulo 916 reunión y reconstrucción, 2, guau, en este momento, la nave celestial profunda nube celestial y la nave celestial profunda divino fénix emergieron del grupo de nubes y descendieron lentamente, pocas figuras flotaron inmediatamente y aterrizaron al lado de Jun Lin Tian, hemos matado por completo a todas las bestias profundas invasoras y hemos recuperado el control de las principales ciudades, Jun Ruanyu fue quien habló primero, se volvió para mirar a Jun Qiang Xue y dio un paso adelante, abrazando suavemente a este último, bienvenido de nuevo, Jun Qiang Xue sonrió levemente, gracias por cuidar de él durante este periodo, bienvenida de nuevo, hermana, Jun King Rou y los demás se reunieron alrededor de Jun Qiang Xue y expresaron sus sonrisas, mientras tanto, Jun Lin Tian miró a Nan Tian Jiou y dijo con una leve sonrisa, gracias por ayudarnos, Nan Tian Jiou negó con la cabeza suavemente, no ayudamos mucho, después de todo, al final te has encargado del señor del mar eterno del norte tú solo, hizo una pausa por un momento y dijo, me quedaré aquí por el momento, Jun Lin Tian entendió de inmediato su intención, Nan Tian Jiou quería usar su palacio del divino fénix para proteger el debilitado continente norte durante este periodo, gracias, anciano Nan Tian, An Bingling ahueco los puños y dijo con gratitud, Nan Tian Jiou sonrió, si quieres algo, no dudes en contactarme directamente, cuando terminó su oración, Nan Tian Jiou regresó a su nave espacial y se fue, jajaja, tenemos mucho botín, joven señor Yun, Wei Yun Rui se rió con ganas mientras arrojaba un montón de núcleos de bestias profundas de nivel monarca al suelo, todo su cuerpo estaba empapado en sangre, pero parecía emocionado, fue en este momento que Lin Kangai y los demás notaron a Wei Yun Rui, Wei Yun Su y Wei Yun Xiao, inmediatamente reconocieron sus identidades de inmediato, como aparecieron aquí los miembros del clan Rata Nube de Fuego, además, porque llamaron a Yun Lin Tian joven señor, Wei Yun Su dio un paso adelante y dijo, informa a Yan Lord, hemos encontrado muchos traidores en el camino, hay algunos clanes reales de varias naciones entre ellos, ¿qué debemos hacer con ellos? Además, hemos traído a algunas personas que afirman ser tus amigos, oh, las cejas de Yun Lin Tian se levantaron ligeramente, hermano Yun, realmente eres tú, lo sé, ¿cómo pudiste morir? En este momento, Chu Hao y Chu Mi, incluidos Qin Jidan, Qin Yu Yan, Bai Yun, Bai Qin Yi, Lan Su y Ying, Waban Ru, Wali Tong, Yan Meng Li, Fei Mao y Ye Xiaolong, aterrizaron en el suelo con la ayuda del poder de Wei Yun Su, al mirar estos rostros familiares, Yun Lin Tian no pudo evitar sonreír, ¿cuánto tiempo sin vernos? Todos, Bo, hermano Yun, pensé que ya habías muerto, Fei Mao le dio a Yun Lin Tian un abrazo de oso y lloró de alegría, Yun Lin Tian se quedó sin palabras, pero no lo evitó, ¿qué te pasó? ¿por qué perdiste peso? El actual Fei Mao ya no era gordito como antes, todo su cuerpo estaba lleno de músculos, exudando un aura heroica, jeje, ¿cómo es? Ya no puedes llamarme Fatimao, Fei Mao se rió y mostró sus músculos, irse, Yun Lin Tian se rió entre dientes y le dio una patada a Fei Mao, enviándolo a un lado, Yan Meng Li dudó brevemente y preguntó, hermano Yun, ¿sabes dónde está Yan Chen? Desde que Yan Chen dejó la academia, Yan Meng Li se había estado preocupando constantemente por él, pero no pudo encontrar su paradero, Yun Lin Tian respondió con una sonrisa, no te preocupes por él, se fue al continente del este, deberías conocer su objetivo, Yan Meng Li y Hua Banru se sorprendieron y luego soltaron un suspiro de alivio, eso es bueno, Yun Lin Tian de repente vio que la expresión de Lan Sui Jing no era buena, no pudo evitar preguntar, ¿qué ocurre? Lan Sui Jing dejó escapar un largo suspiro y dijo, mi clan real ha perecido, de hecho, debería haber muerto con ellos, pero tu gente me secuestro, la atmósfera alegre inmediatamente se volvió aburrida, Yun Lin Tian se quedó en silencio por un momento y dijo en voz baja, ahí te quedas, creo que puedes revivir a tu clan real una vez más, Lan Sui Jing asintió levemente y sus ojos gradualmente se volvieron determinados, ahora, había encontrado una meta en su vida, no esperaba que fuera un traidor, en la distancia, el rostro de Bai Xin Ji estaba pálido después de escuchar la narración de su padre, se volvió hacia Yun Lin Tian y preguntó, ¿dónde está él ahora, hermano Yun? Quiero matarlo con mis propias manos, así es, pensé que este bastardo era un buen amigo, ¿quién hubiera pensado que era tan engañoso? Xin Yu Yan dijo enojado, no te preocupes, recibirá lo que recibió más tarde, Yun Lin Tian dijo con calma, todos asintieron y se calmaron, ve hermano Yun, dijo Yesyaolong vacilante, Yun Lin Tian miró a este antiguo joven maestro clásico y preguntó, ¿qué ocurre? Yesyaolong respiró hondo y dijo, puedes perdonar a mis padres y a mi hermana, no tienen idea de que los ancianos de nuestro clan se han confabulado con el valle del veneno y la secta pluma blanca, una sonrisa amarga apareció en su rostro mientras continuaba, además, mi padre quedó lisiado por ellos, ahora no es diferente de un mortal, Yun Lin Tian entendió de inmediato, miró a Yun Mei Lan y vio que este último asentía suavemente, lo que indicaba que lo que decía Yesyaolong era cierto, ya que no hicieron nada malo, porque debería matarlos, puedes traerlos y vivir en esta ciudad divina en el futuro, en cuanto a su herida, no me importa tratarlo, en realidad, Yesyaolong estaba encantado, inclinó la cabeza profundamente, gracias, hermano Yun, Yun Lin Tian agitó la mano y se volvió hacia An Bing Ling, sígueme a un lugar, An Bing Ling estaba un poco desconcertado y siguió a Yun Lin Tian hasta la nave espacial, después de entregarle todo a Lin Kangai, Yun Lin Tian regresó inmediatamente al jardín de la luna con todos, dado que Yun Lin Tian no tenía la intención de ocultar el jardín de la luna en un futuro cercano, no le importó mostrárselo a sus amigos, wow, ¿dónde está este lugar, y qué tipo de esa ciudad, tan enorme? Fe y Mao y los demás miraron con asombro el paisaje paradisíaco frente a ellos, este lugar se llama Moon Garden, en cuanto a esa ciudad, bueno, puedes llamarla Mystic Cloud Divine City, Yun Lin Tian dijo con una sonrisa, capítulo 917 deseo de la luna congelada en una habitación espaciosa, Yun Lin Tian se sentó frente a Yun Qiang Sui y se miraron durante mucho tiempo, no se habían visto en casi un año, pero se sentía como si hubieran pasado diez años, Yun Lin Tian sacó la fruta de la inmortalidad y se la entregó, toma esto, te ayudaré a recuperar tu vitalidad, Yun Qiang Sui no dijo nada, se lo tragó de una vez y cerró los ojos, digiriéndolo con calma, Yun Lin Tian no la molestó y salió silenciosamente de la habitación, el sentimiento en su corazón era demasiado complicado en este momento, no sabía cómo tratarla en ese momento, la uya, ¿ella está? Yun Lin Tian preguntó en su mente, sí, mi rey, todos los que te rodean están relacionados contigo en el pasado, no todo es una coincidencia, la uya respondió con calma, confirmando la especulación de Yun Lin Tian, al escuchar esto, Yun Lin Tian respiró hondo y dejó de lado los pensamientos dispersos, el tiempo le ayudaría a descubrirlo, Yun Lin Tian caminó rápidamente hacia la habitación de Am Bing Lin, cuando entró, vio a Am Bing Lin cambiándose de ropa, lo que lo dejó aturdido por un momento, Am Bing Lin se congeló por un momento y mostró una sonrisa coqueta mientras revelaba una parte de su hombro blanco como la nieve, ¿quieres mirarlo? Yun Lin Tian inconscientemente miró una parte blanca y rápidamente volvió la cabeza, ponte rápidamente tu bata, ¿por qué? La última vez que no eras así, Am Bing Lin caminó lentamente hacia Yun Lin Tian con una túnica ligeramente suelta sobre su cuerpo, ella inclinó su rostro hacia adelante suavemente y dijo, no soy diferente de una niña indefensa ahora, ¿de verdad no quieres hacerme nada? El aire caliente sopló contra el rostro de Yun Lin Tian, acompañado de una fragancia natural única del cuerpo de Am Bing Lin, lo que hizo que su sangre hirviera, de repente, Yun Lin Tian agarró a Am Bing Lin y la empujó contra la pared, su cara se quedó pegada a ella mientras la miraba a los ojos, el fuego del deseo se podía ver en el fondo de sus ojos, obviamente, estuvo a punto de perder el control, Am Bing Lin gimió levemente, pero la sonrisa coqueta no se desvaneció, atrevidamente miró directamente a Yun Lin Tian y dijo seductoramente, vamos, esta niña te servirá bien esta noche, ¿estás seguro? La respiración de Yun Lin Tian era un poco errática, en esta postura, pudo ver claramente un par de hermosos montículos y sus puntas rosadas, haciéndolo aún más difícil de controlar, de repente, Am Bing Lin enganchó el cuello de Yun Lin Tian y lo besó profundamente antes de dejarlo y decir, ¿es esta respuesta suficiente? Yun Lin Tian inconscientemente se lamió los labios, el sabor dulce persistió, no podía tener suficiente de eso, sin embargo, este beso también había despertado su mente, la escena en la que Xiayao seguía diciéndole que abriera su corazón pasó por su mente, tal vez debería intentarlo, Yun Lin Tian respiró fondo y dijo, tengo que admitir que de hecho te ajustas a mi gusto, ya sea por tu temperamento o apariencia, sin embargo, no quiero entrar en una relación sin un sentimiento, Am Bing Lin se sorprendió un poco, la comisura de sus labios se curvó suavemente mientras decía, aunque no podemos hablar de amor, por el momento, puedo decirte que tengo un buen sentimiento por ti, sabes desde la última vez que, me tocaste, sigo pensando en ti cada vez que estoy libre de deberes, tu sombra siempre aparece en mi mente, por eso sé que ya has entrado en mi corazón, Am Bing Lin tocó suavemente la cara de Yun Lin Tian, sus ojos estaban llenos de afecto y ternura mientras decía más, cuando estaba a punto de morir, aparte de Xin Yao, realmente deseaba volver a verte, ¿puedes decirme qué es este sentimiento? El corazón de Yun Lin Tian tembló ligeramente, hablando honestamente, él y Am Bing Lin no tuvieron muchas interacciones en el pasado, su relación podría considerarse una de distribución de beneficios, sin embargo, al escuchar la honesta confesión de Am Bing Lin, el corazón de Yun Lin Tian, que había estado sellado durante mucho tiempo, finalmente se abrió, su intuición le dijo que definitivamente lo lamentaría en el futuro si la dejaba ir, ¿no te arrepentirás en el futuro? Yun Lin Tian preguntó con voz profunda, ¿me defraudarás? Am Bing Lin preguntó de nuevo, Yun Lin Tian la miró directamente a los ojos y dijo con firmeza, no lo haré, después, bajó la cabeza y la besó profundamente, Am Bing Lin cerró lentamente los ojos y disfrutó el sabor del amor por primera vez en su vida, Yun Lin Tian comenzó a abrirle la boca con la lengua y saboreó lentamente un sabor dulce, sus manos se deslizaron lentamente a lo largo de su voluptuoso cuerpo y se detuvieron en sus nalgas elásticas antes de levantarla y llevarla a la cama cercana, Am Bing Lin jadeó pesadamente después de dejar la boca de Yun Lin Tian, su rostro se puso rojo y sus ojos esquivaron un poco, sin querer mirar a Yun Lin Tian directamente, mirando el paisaje celestial y la apariencia tímida de Am Bing Lin, el deseo en el corazón de Yun Lin Tian se encendió al máximo, no lo pensó más y comenzó a saborear la belleza incomparable que tenía ante él, pronto, la habitación se llenó de maravillosas melodías orquestadas por los dos, no sabían que dos personas estaban de pie fuera de la habitación, escuchándolos en este momento, ah, la hermana Han es más rápida que yo, Shen Li Kyu suspiró con pesar, pero la sonrisa en su rostro no desapareció en lo más mínimo, miró a Yun Qiang Su a un lado y preguntó, como su madrina, deberías estar orgullosa de él, ¿verdad? Después de todo, ha tomado con éxito a una diosa en el sueño de todos, Yun Qiang Su no dijo nada, se quedó mirando la puerta durante un largo rato antes de darse la vuelta y regresar a su habitación, Shen Li Kyu miró profundamente la espalda de Yun Qiang Su, a pesar de que Yun Qiang Su lo ocultó bien, Shen Li Kyu todavía podía sentir un rastro de celos e impotencia, de ella, parece que realmente siente algo por él, desafortunadamente, es demasiado difícil para ellos superar esto, Shen Li Kyu negó con la cabeza levemente y continuó escuchando la melodía, capítulo 918 Reubicación una noche apasionante pasó rápidamente, Yun Lin Tian y An Bing Ling no se detuvieron hasta la mañana, debido a que no tenía fuerza profunda en este momento, An Bing Ling no pudo soportar que la arrojaran y se desmayó directamente después de largas horas de sabor dulce, sentado en la cama, Yun Lin Tian miró cariñosamente a An Bing Ling, en su vida pasada, había jugado con muchas mujeres durante su misión, pero ninguna de ellas podía compararse con An Bing Ling en términos de figura y encanto, es cierto como dicen las novelas, las mujeres en el mundo del cultivo son diferentes, pensó Yun Lin Tian, M cubrió a An Bing Ling con la colcha y la besó suavemente en la frente antes de lavarse y salir de la habitación, cuando Yun Lin Tian entró en la habitación de Yun Qiang Su, vio a esta última tranquilamente sentada en la cama con partículas de hielo bailando a su alrededor, con una mirada, Yun Lin Tian pudo ver que su vitalidad se había recuperado significativamente, ya no estaba amenazada por su baja esperanza de vida, un momento después, Yun Qiang Su abrió los ojos y sonrió levemente, ¿has comido?, por alguna razón, Yun Lin Tian se sintió culpable en su corazón cuando la enfrentó así, se calmó y respondió, todavía no, ¿comemos juntos?, Yun Qiang Su se puso de pie y de repente dijo, ella no es una mala mujer, Yun Lin Tian se quedó atónito por un momento y sonrió con ironía, sabes, ya que la has aceptado, debes tratarla bien, Yun Qiang Su dijo suavemente, en este mundo, no hay escasez de un compañero, pero el que realmente lo aprecia es raro, puedo ver que tiene buenos sentimientos por ti, pero debido a su posición en ese momento, es inapropiado estar contigo, ahora, eres mucho más fuerte que ella en su apogeo, ella podría dejarse llevar por completo y nadie se atrevería a objetar, Yun Lin Tian se quedó en silencio por un momento y dijo, entiendo, Yun Qiang Su tomó la mano de Yun Lin Tian y dijo suavemente, vamos, hay muchas cosas de las que debemos encargarnos, después de tomar un suntuoso desayuno, Yun Lin Tian partió de inmediato hacia el pico de la nube brumosa con Yun Qiang Su, de acuerdo con la idea de Yun Qiang Su, ella quería revivir el terreno ancestral de la seca nube brumosa nuevamente, sin embargo, Yun Lin Tian no pensó que quedarse en la ubicación original fuera una buena idea, después de todo, la energía profunda allí era extremadamente escasa en comparación con el jardín de la luna, por lo tanto, decidió reubicar el pico nube brumosa en el centro del continente, no muy lejos de la recién construida ciudad divina del cielo profundo, mirando la montaña devastadora, Yun Lin Tian y los demás bajaron la cabeza y oraron por los que pasaron en la batalla con Qi Qiang Xing, aunque todos los edificios han sido destruidos, la estructura de la montaña es más o menos la misma, solo necesitamos reconstruirlos nuevamente, Yun Qing Rou dijo suavemente, déjamelo a mí, Yun Lin Wei dijo y comenzó a diseñar un diseño, Yun Lin Tian miró a su alrededor por un momento y preguntó, ¿tenemos una manera de aumentar el nivel de energía profunda en este continente? La hay, pero antes de eso, ¿sabes por qué la energía profunda en el continente central es mucho más rica que aquí? preguntó Hong Yue, sin esperar a que Yun Lin Tian respondiera, dijo más, es porque el núcleo de este mundo se encuentra allí, Yun Lin Tian frunció el ceño, pero no podemos moverlo, ciertamente, sin embargo, puedes cambiar su flujo de energía, Hong Yue respondió, si supuse correctamente, debe haber alguien controlándolo en secreto allí, ya sabes qué hacer, veo, Yun Lin Tian se tocó la barbilla y reflexionó, creía que el controlador no podía ser nadie excepto el Azure Palace, después de todo, su ubicación era la mejor del mundo, en este momento, apareció en escena un grupo de personas lideradas por Yang Go Ming, ha pasado un tiempo, joven maestro Yun y hadas de Misty Cloud, por favor, perdónenme por venir sin invitación, Yang Go Ming a hueco los puños y saludó a todos, por favor, mayor, Yun Lin Tian sonrió, sacó un juego de mesas y sillas e invitó a todos a sentarse, escuché de Meng Li que pronto te mudarás, ¿es cierto?, Yang Go Ming preguntó directamente, ciertamente, tenemos la idea, Yun Lin Tian asintió, pronto habrá una gran reorganización, esta vez, quedarán alrededor de cuatro naciones, mayor puede cambiar esta nación de la fortuna celestial por sí mismo, puedo responder por usted, Yang Go Ming y los otros jefes de clan se miraron por un momento antes de que Yang Go Ming dijera, vinimos aquí por este asunto, organizó las palabras durante un rato y dijo, nos gustaría formar una gran ciudad en lugar de una nación, esta ciudad será gobernada conjuntamente por nosotros, sin embargo, nuestra fuerza no es suficiente, me temo que no podemos atraer talentos en el futuro cercano, nos gustaría pide le consejo al joven maestro Yun, por otro lado, Yun Ruanyu tomó la iniciativa de responder, es una buena idea, una nación está fuertemente enfocada en un clan real, muchos talentos serían enterrados y suprimidos, incapaces de brillar, y elegirían mudarse a otro lugar, esto debilitaría a la nación misma, hizo una pausa por un momento y continuó, en cuanto a su preocupación, es simple, primero, debe establecer una academia que defienda la equidad en la competencia y comenzar a reclutar estudiantes dentro del rango de la antigua Heavenly Fortune Nation, la calificación debe ser apropiada y razonable, incluyendo la tarifa y las becas para la pobre, en segundo lugar, lo ayudaremos a establecer una conexión con la academia del cielo profundo que se construirá más adelante, una vez que los estudiantes calificados aparezcan en su academia, puede enviarlos a dicha academia para su mayor progreso, esto hará que estén agradecidos por su ciudad y también aumentar la sana competitividad entre ellos, por último, el continente norte actual necesita recursos con urgencia en todas partes, puede aprovechar esta oportunidad para establecer una empresa comercial que pertenezca únicamente a su ciudad, no a un individuo, y comenzar a intercambiar recursos con otras ciudades lo antes posible, cuando se ha establecido la conexión, ya no necesita preocuparse por la bancarrota, al escuchar las sugerencias de Yun Ruanyu, los ojos de Yang Gou Ming y los demás se iluminaron, de hecho, era digna de ser el cerebro de la secta nube brumosa, capítulo 919 compartir secretos a partir de la discusión con Lin Kangai, Yun Lin Tian decidió establecer una nueva academia que realmente perteneciera al continente norte, por supuesto, él volvería a contratar a aquellos que querían dejar la academia profunda trono del cielo y honrar a Tian Gou Wei apropiadamente, la razón por la que tomó esta decisión fue que no quería que la rama principal de la academia profunda Skythrone extendiera su mano al continente norte nuevamente, ya que eligieron ignorarnos, porque les daríamos caras, Yun Lin Tian agregó, Mayor puede enviar a alguien a la ciudad divina del cielo profundo para discutir este asunto, sería mejor si pudiéramos establecer sucursales de la academia en todo el continente de una sola vez, sacó un anillo de almacenamiento y se lo entregó a Yang Gou Ming, hay algunos recursos allí, Mayor puede usarlos libremente, esto, Yang Gou Ming se sorprendió, cuando miró el contenido del interior, a pesar de que él era el jefe del clan y administraba varios negocios, nunca antes había visto una cantidad tan enorme de riqueza, antes de que Yang Gou Ming pudiera decir algo, Yun Lin Tian dijo rápidamente, me crié en este lugar, naturalmente, quiero ver próspera a mi ciudad natal, por favor, acéptalo con tranquilidad, gracias, no te defraudaremos, Yang Gou Ming dijo con gratitud, entonces nos despediremos primero, Yang Gou Ming no podía esperar para comenzar el proyecto de inmediato, rápidamente se excusó y se fue con los otros jefes de clan, al verlos irse, Yun Lin Tian comenzó a mover el pico de la nube brumosa con la ayuda de la puerta del más allá del cielo, dejando atrás un enorme cráter, en el futuro, este lugar podría formar un lago espiritual y convertirse en un campo de entrenamiento para todos en la ciudad recién construida, después de regresar al jardín de la luna, Yun Lin Tian fue a ver a Yang Bing Ling y vio que este último ya se había despertado, estás de vuelta, Yang Bing Ling dijo suavemente, su rostro estaba lleno de ternura como si fuera una esposa virtuosa esperando que su esposo regresara del trabajo, Yun Lin Tian sonrió y la abrazó suavemente, deberías descansar más, Yang Bing Ling de repente se rió y dijo, ¿por qué me tratas como a una niña, no estás? Yun Lin Tian se rió entre dientes, olvidé que ya te he convertido en una mujer real ahora, mientras hablaba, no se olvidó de apretar sus nalgas redondeadas y elásticas, lo que hizo que la cara de Am Bing Ling se pusiera colorada, Am Bing Ling pellizcó ligeramente la cintura de Yun Lin Tian y dijo, tú solo sabes cómo intimidarme, pensando en la experiencia de la noche anterior y esas diversas posturas, no pudo evitar sentirse avergonzada por dentro, siéntate primero, tengo algo que darte, Yun Lin Tian llevó a Am Bing Ling a la cama y dijo, ¿qué es? Am Bing Ling preguntó con curiosidad mientras se sentaba, Yun Lin Tian no respondió, pregunto, ¿has notado a los discípulos de mi secta? Am Bing Ling pensó por un momento y dijo, puedo ver que todos ellos tienen mucho talento, cada uno de ellos es incluso más fuerte que un verdadero discípulo de mi palacio, honestamente, si tengo tal grupo de talentos, no deberíamos tener miedo de esos palacios en absoluto, ella parpadeó y preguntó, ¿por qué, no me digas que tienes una manera de convertirlos en esto? Yun Lin Tian pellizcó suavemente la mejilla de Am Bing Ling y elogió, como se esperaba de mi mujer, eres inteligente, Am Bing Ling abofeteó la mano de Yun Lin Tian en broma y dijo, cualquiera con cerebro podría darse cuenta, Yun Lin Tian se rió entre dientes, dado que tu fuerza profunda se ha ido y necesita reconstruirse, te daré un nuevo conjunto de una vena profunda, creo que puedes ser mejor que ellos, nueva vena profunda, Am Bing Ling estaba atónito, deja que te enseñe, como dijo Yun Lin Tian, la corona del rey más allá del cielo apareció en su cabeza, exudando un aura majestuosa que hizo que Am Bing Ling quisiera arrodillarse, Am Bing Ling lo vio una vez en la batalla anterior, aunque no sabía el origen de esta corona, podía ver que era de un rango más alto que cualquier artefacto de rango divino, te dolerá un poco, ten paciencia, Yun Lin Tian dijo con una sonrisa, vamos, no será más doloroso que la última noche, Am Bing Ling curvo los labios y guiñó un ojo con coquetería, Yun Lin Tian tuvo la necesidad de empujar a esta mujer seductora hacia abajo nuevamente, pero primero necesitaba ocuparse del negocio, no dudó en usar el poder de la corona para transformar la vena profunda de Am Bing Ling, pronto, Am Bing Ling abrió los ojos en estado de shock, inicialmente era una persona muy talentosa, pero no podía compararse con la vena profunda recién adquirida, con esta vena profunda de atributos múltiples, atravesar el reino de la tribulación ascendente divina no sería un problema en absoluto, Am Bing Ling inconscientemente miró la corona y preguntó, ¿qué tipo de poder es este?, bueno, es una larga historia, te llevaré a un lugar y hablaremos en el camino, dado que Am Bing Ling se había convertido en su mujer, a Yun Lin Tian no le importó compartir su secreto con ella, por supuesto, también tomó una precaución en caso de que algo sucediera en el futuro, primero la llevó a la tierra del más allá del cielo y le presentó a Hong Wei y al resto antes de contarle sobre el rey del más allá del cielo, Am Bing Ling estaba asombrado por el paisaje de cuento de hadas y todo en la tierra del más allá del cielo, ahora entendía por qué Yun Lin Tian y la secta nube brumosa eran ricos, entonces, ¿eres el sucesor del rey más allá del cielo?, ¿y tienes la misión de reunir las religias más allá del cielo?, Am Bing Ling digirió lentamente la información, ella no pudo evitar preguntar, dado que tienes éxito en su manto, esto significa que el enemigo al que te enfrentarás en el futuro debe estar más allá del alcance del reino divino, después de todo, el rey más allá del cielo era poderoso pero aún así cayó al final, ¿eres una mujer inteligente?, dijo Hong Wei, miró a Yun Lin Tian, aunque su talento está bien, puede darte buenos consejos, tienes suerte, la cara de Yun Lin Tian se contrajo ligeramente, Am Bing Ling sonrió y dijo, no es nada, mayor, solo tengo más experiencia que él, debería ser yo quien tenga suerte, Hong Wei curvó los labios y no dijo nada más, se decía que cuando una mujer se enamoraba, su coeficiente intelectual se desplomaba, no se molestó en corregir más a Am Bing Ling, Am Bing Ling se volvió hacia Yun Lin Tian y dijo, regresemos primero al palacio de la luna congelada, creo que mi antepasado debería tener algo de que hablar contigo, después de enterarse del Misty Cloud Palace, creía que su antepasado debería saberlo desde el principio, seguro, Yun Lin Tian asintió, capítulo 920 la verdadera calamidad a partir de hoy, comenzaremos a reclutar nuevos discípulos, usaremos el mismo requisito, de pie en Misty Cloud Peak que acababa de mudarse, Yun Lin Tian les dijo a todos, innumerables personas perdieron a sus padres y familias durante el incidente anterior, Yun Lin Tian quería aprovechar esta oportunidad para reclutar nuevos discípulos en la secta, también estableció una aldea en la nube debajo de Misty Cloud Peak para proteger a los familiares de los discípulos recién reclutados, así como a la gente común indefensa, como comerciante de traspaso, Yun Lin Tian naturalmente le dio estas tareas a Yun Ruanyu y a los demás, mayor, tendré que molestarte para que te ocupes de este lugar por el momento, Yun Lin Tian miró a Lu Bou, Lu Bou sonrió amablemente, qué problema, el joven maestro Yun puede estar seguro, protegeré bien este lugar, hizo una pausa por un momento y dijo, además, aquí está señor, este lugar debería ser el lugar más seguro del mundo, por otro lado, dijo Tan Su Jin, si no te importa, puedo enseñar a los nuevos discípulos, los ojos de Yun Lin Tian se iluminaron, gracias, mayor, con la legendaria santa doncella tan a cargo de la enseñanza, creía que su secta alcanzaría otro nivel pronto, después de resolver todo lo que había que hacer, Yun Lin Tian se fue con Yun Qiang Xue, An Bing Ling, Qin Qing y Lin Lin a la cueva eterna congelada, el jardín de la luna se ubicaría sobre el pico de la nube brumosa, y de ahora en adelante viajaría principalmente en la nave espacial, pronto, el grupo llegó a la cueva helada eterna, al aterrizar en el suelo, la voz del maestro del palacio de la luna congelada de primera generación resonó de inmediato, sé que volverías, la calamidad ha pasado, pero es sólo una pequeña parte, la verdadera aún estaba por llegar, ella dijo más, Yun Lin, Tian frunció el ceño ligeramente, ¿qué quieres decir, mayor, puedes elaborar más?, el maestro del palacio de la luna congelada de primera generación respondió, mi nombre es An Xue, de acuerdo con el antiguo reglamento, debo servirte como protector, no es necesario que me llames con mayor, ella continuó, la verdadera calamidad no se trata del valle veneroso sino del límite del mundo, es posible que hayas aprendido sobre el incidente en el pasado donde se rompió el límite del mundo y apareció el túnel que conduce al mundo abisal, esta vez, sería diferente, una vez que se rompiera el límite del mundo, innumerables figuras del reino divino entrarían en este mundo y seríamos esclavizados por ellas, la expresión de todos cambió drásticamente al escuchar esto, Yun Lin Tian preguntó rápidamente en su mente, ¿es verdad, Hong Yue? Hong Yue se quedó en silencio durante un largo rato y respondió, sí, tienes alrededor de diez años como máximo, Yun Lin Tian se sorprendió, rápidamente preguntó más, ¿está relacionado con la herencia del rey más allá del cielo? Sí, respondió Hong Yue con calma, en aquel entonces, alguien había sellado meticulosamente este mundo, evitando que esos bastardos codiciosos vinieran aquí, desafortunadamente, el sello se está desgastando por alguna razón, una vez que desaparezca por completo, este mundo azure aparecerá frente al reino divino nuevamente, Yun Lin Tian inmediatamente se quedó en silencio, no importa cuán desafiante fuera el cielo con su fuerza, no podía resistir a los del reino divino, al mismo tiempo, si su herencia fuera revelada, todos a su alrededor estarían implicados, ¿qué hacer ahora? Hong Yue suspiró suavemente, no quiero decírtelo demasiado pronto debido a esto, has vivido en un mundo aislado como la tierra durante unos treinta años, tu corazón y tu mente se han mezclado con la atmósfera pacífica allí durante demasiado tiempo, a pesar de que has experimentado muchos altibajos, no se puede comparar con lo que enfrentará a continuación, el maestro del palacio de la luna congelada de primera generación, Hong Xue, dijo más, no tienes que desanimarte, todavía estás a tiempo de cambiar el destino de este mundo, Yun Lin Tian respiró hondo y preguntó, ¿Mayor puede decirme por dónde debo empezar primero? El valle del veneno y el palacio azul, Hong Xue respondió casi de inmediato, ambos pueden estar frente a frente, pero están haciendo lo mismo, eso está debilitando los límites del mundo, el valle venenoso está tratando de abrir el túnel una vez más, mientras tanto, el palacio azure quiere abrir el límite para permitir que sus ancestros regresen y gobiernen este mundo, Hong Xue hizo una pausa por un momento y continuó con voz profunda, mientras los elimines de la superficie de este mundo, puedes fortalecer lentamente los límites del mundo y dar tiempo para todos, pero eso no resuelve la raíz del problema, Yun Lin Tian frunció el ceño profundamente, ya que tienen sus antepasados, ¿crees que no tenemos uno? Hong Xue dijo con calma, el fundador del palacio de la nube brumosa, Yun Bu Shuang, ciertamente regresaría, en este momento, Yun Qiang Xue pensó en las palabras del maestro de la secta nube brumosa de segunda generación, y un rastro de preocupación apareció en su rostro, Mayor, he visto a la maestra de la secta de segunda generación no hace mucho, ella dijo que su situación en el reino divino no es buena, Yun Qiang Xue dijo solemnemente, An Xue se quedó en silencio durante un largo rato y dejó escapar un suspiro, entonces, tendríamos un gran problema, el ambiente se volvió pesado, nadie emitió un sonido, mi rey, la voz de la huya de repente resonó en la mente de Yun Lin Tian, el rey más allá del cielo anterior había barrido al enemigo en todas las direcciones por sí mismo, creo que tú también puedes hacerlo, ella tiene razón, en lugar de estar deprimido, ¿por qué no te enfrentas primero al problema que tienes delante? Hong Xue dio un raro estímulo, Yun Lin Tian respiró hondo y su corazón se calmó gradualmente, lo que dijeron la huya y Hong Xue era cierto, no debería centrarse demasiado en el problema futuro, lo que necesitaba hacer en este momento era aumentar su fuerza tanto como fuera posible y lidiar con Poison Valley y Azure Palace, levantó un poco la cabeza y dijo con firmeza, gracias por informarme de esto, mayor, me ocuparé de lo que venga después con mis propias manos, me tienes, Yun Qiang Xue agarró la mano de Yun Lin Tian y dijo con calma, y yo, An Bing Lin sonrió encantadoramente, enfrentaremos el problema juntos, y nosotros, King King y Lin Lin dijeron al unísoro, en este momento, la cueva se abrió de repente, revelando una figura alta con cabello largo y blanco, esta mujer parecía tener 20 años, ella no era otra que An Xue, es bueno que tengas un corazón fuerte, An Xue dijo con calma, puedes dejarme este lugar a mí y hacer lo que tengas que hacer, vete, capítulo 921 partió hacia el continente central ancestro, tu herida, An Bing Lin se sorprendió al ver a An Xue salir de la cueva, An Xue sonrió levemente, aunque todavía me he recuperado por completo, aguantar unos años no debería ser un problema, Yun Lin Tian activó los ojos del cielo para escanear el cuerpo de An Xue y descubrió que tenía una herida grave en el alma, sin pensar más, le entregó la fruta de la inmortalidad y un balde de sol liquid, por favor, tome esto, Mayor, An Xue miró los artículos en sus manos y un rastro de sorpresa apareció en su rostro, estas cosas, Yun Lin Tian sonrió, tengo muchos de ellos, Mayor puede usarlos a gusto, An Xue miró profundamente a Yun Lin Tian, ahora entiendo por qué tu fuerza ha mejorado rápidamente, ella aceptó con calma su amabilidad y dijo, entonces no seré cortes, estos tesoros celestiales son más que suficientes para recuperar mi herida, hizo una pausa por un momento y preguntó, ¿cuál es tu próximo plan? iré al continente central, Yun Lin Tian respondió, veo, An Xue asintió, ten cuidado con el palacio de observación de estrellas, toma esto, un pequeño plato rectangular apareció en su mano cuando se lo hay un Lin Tian, esta es una placa que oculta el destino, con esto, los del palacio de observación de estrellas no podrán investigar tu destino, la desventaja es que sabrán de inmediato que tienes esta cosa en tu cuerpo, los discípulos del Star Gazing Palace normalmente son astutos y les gusta planear detrás de escena, cuando los conozcas, asegúrate de matarlos con decisión, no dejes que se escapen, de lo contrario, se les ocurrirán juegos de matar más tarde, aunque tú eres fuerte, es muy cansado estar levantando la guardia todo el tiempo, no, Yun Lin Tian asintió con la cabeza lentamente, An Xue dijo más, además, tienen ojos y oídos en todas partes, asegúrese de establecer una formación aislada cada vez que quiera discutir algo, en el pasado, casi todos los restaurantes y posadas de allí eran básicamente suyos, no sé su desarrollo actual ahora, gracias por el recordatorio, mayor, Yun Lin Tian dijo cortésmente, An Xue asintió y se volvió hacia An Bingling, puedo ver que tu vena profunda ha sufrido una gran transformación, no me entrometeré en esto, no necesitas preocuparte por nada aquí, me haré cargo de los asuntos del palacio por el momento, este discípulo agradecía al antepasado, An Bingling inclinó la cabeza con respeto, ir, An Xue agitó su mano suavemente, entonces, nos iremos primero, cuídate, mayor, Yun Lin Tian ahueco los puños y regresó a la nave espacial con todos, al ver partir la nave espacial, An Xue suspiró suavemente y murmuró para sí misma, maestro, espero que no le pase nada allá arriba, Jin Bei está muerto, en algún lugar profundo del mar eterno, un hombre digno de mediana edad con un par de ojos agudos como águilas dijo sorprendido, dime más acerca, sentado enfrente no estaba otro que Jin Xu, quien huyó hasta aquí, respondió, informe al maestro, el mayor Jin Bei fue gravemente herido por un joven llamado Yun Lin Tian y un anciano desconocido del reino de la tribulación divina ascendente, si supuse correctamente, este anciano debería ser alguien de la era antigua, Jin Xu respiró hondo y dijo solemnemente, esta vez, hemos calculado completamente mal, Lin Kangai se estaba escondiendo demasiado, el hombre de mediana edad golpeó con el dedo una mesa de piedra y dijo, Yun Lin Tian, ¿él es ese joven que siguió interrumpiendo nuestro plan recientemente? si, Jin Xu respondió, jeje, pensé que había estado muerto hace mucho tiempo, el hombre de mediana edad se rió suavemente, sin embargo, su risa inmediatamente envió un escalofrío por la columna vertebral de Jin Xu, rápidamente se arrodilló, por favor, castígueme, maestro, ¿de qué sirve castigarte? el hombre de mediana edad dijo claramente, como podía enfrentarse a Jin Bei, era demasiado tarde para matarlo, sin mencionar que tiene un experto a su alrededor, Jin Xu sudó profusamente y no se atrevió a levantar la cabeza, al mismo tiempo, maldijo por dentro, fue culpa de esa basura, eran tan incompetentes para derribar a Yun Lin Tian después de toda la información que les proporcionó, te dejaré este asunto a ti, recuerda, no hay una próxima vez, dijo el de mediana edad después de un breve silencio, dejaré que Jin Lan coopere contigo, la cara de Jin Xu se volvió fea en lugar de encantada al escuchar el nombre Jin Lan, se obligó a calmarse y dijo solemnemente, no lo decepcionaré, maestro, je, será mejor que lo estés, el hombre de mediana edad se rió entre dientes, faltan dos semanas antes de que comience la cumbre de la espada celestial, ¿quieres volver a tu ciudad natal? en la nave espacial, Yun Lin Tian le dijo a Mu Kyu Xue, esta vez, trajo a Yun Qiang Xue, Yun Mei Lan, Yun Wang Xin, An Bing Lin, Mu Kyu Xue, Shen Li Qi y doscientos discípulos al continente central con él, por supuesto, An Bing Lin se quedaría en la tierra del más allá del cielo la mayor parte del tiempo y continuaría practicando, Mu Kyu Xue sacudió ligeramente la cabeza, Duan Feng no se rendirá fácilmente, implicará a mi ciudad natal si regreso, Yun Lin Tian estaba a punto de decir algo cuando de repente escuchó la voz de Yun Wang Xin, mira lo que hacen estos bastardos, por curiosidad, Yun Lin Tian miró hacia abajo y vio una gran flota de veinte barcos que rodeaban un barco de acero que parecía el barco de una empresa de logística, varios practicantes estaban de pie en sus naves, mirando con avidez la nave de acero, obviamente, lo iban a robar, les aconsejo a todos que se rindan, de lo contrario, no me culpen por ser despiadado, en el barco gigante, un hombre alto con una larga cicatriz en el rostro dijo con calma, sus ojos estaban fríos y su cuerpo exudaba una aura poderosa que pertenecía al monarca pico, en el barco de acero, una mujer alta miró al hombre con una expresión desagradable, no esperaba encontrarse aquí con un famoso grupo de mercenarios Silent Whisper, se calmó a la fuerza y dijo solemnemente, nos dirigimos al continente del norte para ayudarlos a luchar contra la invasión, ¿por qué no nos dejas ir esta vez? PFFT, jajaja, un grupo de personas detrás del hombre se echó a reír al escuchar esto, ¿crees que nos importa? Uno de ellos se burló, un rastro de sorpresa apareció en el rostro de Jun Lin Tian cuando escuchó esto, ¿cuál es su origen? ¿por qué les importaría el continente norte? Mira, esa persona, es ella, Jun Wang Xin dijo de repente, atrayendo la atención de todos. Capítulo 922 Un encuentro casual Jun Lin Tian y los demás siguieron rápidamente la mirada de Jun Wang Xin y encontraron a una mujer delgada de pie detrás de la mujer alta que habló antes, esta mujer tenía un velo en la cara, pero no podía ocultar su temperamento desprendido que pertenecía a un gran experto. Jun Qiang Xui y Jun Mei Lan se miraron sorprendidos, obviamente reconocieron a esta persona, es la hermana mayor Xilou, dijo Jun Qiang Xui, hermana mayor Xilou, ¿te refieres a la madre de Jun Zi? Jun Xilou, Jun Lin Tian preguntó sorprendido, sí, Jun Qiang Xui asintió, definitivamente es ella, Jun Lin Tian pensó por un momento y dijo, bueno, primero tratemos con estas personas, déjame ir, no mate lo suficiente la última vez, Jun Wang Xin ya había saltado de la nave espacial mientras hablaba, en este momento, la mujer alta apretó los dientes y dijo solemnemente, entonces, peleemos, el hombre alto con una larga cicatriz hizo un gesto con la barbilla, diciéndoles a sus subordinados que cuidaran de ella, jejeje, hay tantas bellezas en este barco, hermanos, trabajemos duro y pasemos un buen rato por la noche, uno de ellos gritó en voz alta y todos saltaron rápidamente al barco de acero, HMPH, justo en este momento, Jun Wang Xin resopló y varias grietas espaciales aparecieron detrás de ella, innumerables luces de espada salieron disparadas de inmediato, dirigiéndose hacia el grupo de piratas, ARC, varios piratas murieron en el acto antes de que pudieran aterrizar en el barco de acero, el hombre alto frunció el ceño ligeramente y miró hacia arriba, mirando a la recién llegada, que parecía una niña de 15 años, ¿quién eres? Soy tu abuela, Jun Wang Xin sonrió y agitó la mano, enviando varias luces de espada para atacar a todos los piratas de los alrededores, el rostro del hombre alto se hundió mientras gritaba, abran las formaciones, instantáneamente, cada barco se cubrió con poderosas barreras, los ataques de Jun Wang Xin obviamente no pudieron penetrarlos, al ver esta escena, todos los piratas se sintieron aliviados y comenzaron a recuperar su confianza, Jun Wang Xin sonrió maliciosamente, su aura surgió repentinamente, y todos pudieron sentir su nave temblando como si hubiera algo debajo, el hombre alto lo comprobó rápidamente con su sentido espiritual y su rostro cambió drásticamente, en este momento, aparecieron varias grietas espaciales debajo de las naves, creando un vórtice gigante, sin duda, todos los barcos se volcarían a este ritmo, matala, el hombre alto gritó enojado, al mismo tiempo, varios piratas intrépidos flotaron en el aire, corriendo hacia ella en todas direcciones, aplastar, al ver esta escena, Jun Wang Xin hizo un movimiento de agarre, y los piratas que cargaron contra ella de repente sintieron que el espacio circundante se retorcía locamente, antes de que pudieran reaccionar, sus cuerpos fueron aplastados en pedazos bajo poderosas grietas espaciales, su control espacial es aún más aterrador que antes, Jun Lin Tian dijo sorprendido, esta, ¿quién es ella?, la mujer alta pronunció en estado de shock mientras miraba a Jun Wang Xin, detrás de ella, los ojos de Jun Silou se abrieron con incredulidad, obviamente, reconoció a Jun Wang Xin, el rostro del hombre alto se volvió antiestético, podía ver que el reino de Jun Wang Xin era sólo el reino profundo gobernante, pero su poder espacial no era algo con lo que pudiera lidiar, sin dudarlo, rápidamente envió una señal a todos y se retiró rápidamente, ¿a dónde vas?, Jun Wang Xin gritó e hizo todo lo posible para detenerlos, sin embargo, estos piratas eran inteligentes, simplemente escaparon en todas las direcciones, lo que hizo que Jun Wang Xin no pudiera detenerlos a todos, King King, échale una mano a la hermana mayor, al ver esta escena, Jun Lin Tian le dijo suavemente a la niña que estaba sentada en una silla alta, comiendo helado con deleite, bueno, King King respondió alegremente y simplemente agitó la mano, de repente, varios tornados aparecieron frente a cada barco y rápidamente los barrieron de una sola vez, Jun Wang Xin rápidamente aprovechó esta oportunidad para matar a esos piratas mientras rescataba a las víctimas capturadas por ellos con su poder espacial, en la nave espacial, Jun Mei Lan juntó las manos y las sombras circundantes se extendieron de inmediato, agarrando a todas las víctimas antes de colocarlas en la nave de acero, todos en el barco de acero miraron la escena mágica sin comprender, todo sucedió demasiado rápido, no sabían cómo reaccionar en ese momento, no vayas demasiado lejos, el hombre alto rugió enojado, una aura explosiva brotó de su cuerpo mientras corría hacia Jun Wang Xin, sin embargo, antes de alcanzarla, su figura comenzó a congelarse y pronto se transformó en una escultura de hielo, rompiéndose en partículas de hielo después, fue Jun Qiang Xue quien disparó, ah, me robaste, hermana Qiang Xue, Jun Wang Xin hizo un puchero, coma M Jun Qiang Xue la ignoró, descendió lentamente de la nave espacial y aterrizó en la nave de acero, su aparición inmediatamente hizo que todos volvieran a la normalidad, gracias por ayudarnos, mayor, mi nombre es Bae Kiaolian, soy el capitán de este barco, puedo saber quién es mayor, la mujer alta preguntó con cautela, Jun Qiang Xue no respondió, miró a Jun Xi Lou y dijo, ha pasado mucho tiempo, hermana mayor Xi Lou, Jun Xi Lou tembló ligeramente, miró a la mujer familiar pero desconocida en estado de shock, tú, realmente eres la hermana menor Qiang Xue, soy yo, Jun Qiang Xue respondió con una sonrisa, te has olvidado de nosotros, hermana mayor Xi Lou, Jun Wang Xin aterrizó en el barco de acero y dijo en broma, hermana menor Wang Xin, realmente eres tú, pensé que todos ustedes tenían, Jun Xi Lou dijo emocionado, sus ojos se pusieron rojos de alegría, ¿cómo podríamos morir? Jun Wang Xin se rió entre dientes, esta hermana Xi Lou, Bae Kiaolian estaba atónito, no esperaba que estas personas fueran en realidad conocidos de Jun Xi Lou, son mis hermanas menores de la secta nube brumosa, Jun Xi Lou respiró hondo para calmarse y dijo, ¿secta nube brumosa? Pensé que la secta tenía, Bae Kiaolian dejó de hablar, obviamente, la secta aún existía, de lo contrario, ¿de dónde venían estas personas? Este no es un lugar adecuado para hablar, vayamos a mi estudio, Bae Kiaolian dijo rápidamente, espera un minuto, primero le presentaré a alguien a la hermana mayor Xi Lou, Jun Wang Xin dijo y miró al cielo, en este momento, Jun Lin Tian y Jun Mei Lan descendieron gradualmente del cielo y aterrizaron en el barco, hermana menor Mei Lan, Jun Xi Lou dijo felizmente, Jun Mei Lan asintió suavemente y no dijo nada, este es nuestro maestro de secta actual, Jun Lin Tian, Jun Wang Xin presentó, Jun Lin Tian ahuecó los puños y dijo, saludos, mayor, maestro de secta, Jun Xi Lou y Bae Kiaolian fueron devueltos, ¿cómo podría un hombre convertirse en el maestro de la secta nube brumosa? Capítulo 923 La desaparición de Lei Zeng Xiang en una sala de estudio, todos se sentaron alrededor de una mesa larga, y Jun Wang Xin comenzó a explicar lo que le había sucedido a la secta nube brumosa en el pasado, veo, Jun Xi Lou dijo suavemente después de escuchar la narración, ¿cómo terminaste aquí, hermana mayor Xi Lou? Preguntó Jun Wang Xin, es una larga historia, Jun Xi Lou se quedó en silencio por un momento y comenzó a narrar su experiencia, después de escuchar que la secta nube brumosa estaba siendo atacada, no dudó en dejar Clear River Village y fue a Misty Cloud Peak con su esposo, Mubeici, sin embargo, llegó demasiado tarde, Misty Cloud Peak fue completamente puesto patas arriba por Chi Jiang Xing, en ese momento, ella creía que algunos de sus compañeros discípulos de la secta deberían poder escapar, por lo tanto, regresó rápidamente al pueblo y planeó llevarse a su hija y nieta para buscar al sobreviviente, aparentemente, cuando regresó, los bandidos habían asaltado la aldea durante mucho tiempo, impulsados por la ansiedad, ella y su esposo hicieron todo lo posible para rastrear el paradero de su hija, pero finalmente fracasaron, como no pudieron encontrar a su hija y nieta, simplemente cambiaron su enfoque a la venganza, sin embargo, mientras se preparaban para chocar con Chi Jiang Xing, Am Bingling ya lo había obligado a escapar, Jun Silou y Mubeici tuvieron una pista sobre Chi Jiang Xing y no dudaron en seguirlo hasta el mar eterno, desafortunadamente, su suerte no fue buena, se encontraron con muchos piratas poderosos en el camino, y Mubeici finalmente perdió su fuerza profunda para proteger a su esposa, mientras caían en una situación difícil, el grupo de Bae Kyaolian pasó y los rescató, esta vez, planeamos regresar al continente norte después de enterarnos de la invasión, Jun Silou dijo suavemente, Jun Lin Tian suspiró por dentro después de escuchar esto, Jun Silou fue realmente desafortunado, su sincronización siempre estaba fuera de lugar, de lo contrario, se conocerían hace mucho tiempo, no hay necesidad de preocuparse por el continente norte ahora, el problema se ha resuelto, Jun Wang Xin dijo, ¿lo que realmente? Bae Kyaolian exclamó en estado de shock, según la información que obtuvo anteriormente, más de la mitad del continente había sido ocupado por las bestias profundas, ¿cómo podría ser posible? es cierto, Jun Wang Xin dijo casualmente, miró a Bae Kyaolian y preguntó, por cierto, ¿de dónde vienes? Bae Kyaolian respondió rápidamente, nací en Ice-Trading City, pero me fui hace 20 años, entonces, tu ciudad natal está en el continente norte, Jun Wang Xin asintió lentamente, no era de extrañar que Bae Kyaolian estuviera dispuesto a regresar, Jun Silou se sintió aliviado, eso es bueno, sin embargo, se podía ver un rastro de tristeza en sus ojos, Jun Qiang Xue notó esto, ella sonrió levemente y dijo, no estés triste, hermana mayor Silou, de hecho, tu hija y tu nieta están con nosotros actualmente, ¿qué? Jun Silou se sorprendió y preguntó apresuradamente, ¿dónde están ahora? Jun Qiang Xue se volvió hacia Jun Mei Lan, y este último desapareció del lugar antes de regresar con Jun Qi, Jun Qi estaba confundido, no sabía por qué Jun Mei Lan de repente la trajo aquí, sin embargo, cuando vio una figura familiar, su cuerpo se congeló y sus ojos se enrojecieron gradualmente, mamá, Jun Qi gritó, Jun Silou ya estaba llorando, soy yo, rápidamente dio un paso adelante y abrazó a su hija con fuerza, temiendo que desapareciera, Jun Lin Tian y los demás abandonaron tacitamente la habitación, dando espacio a la madre y la hija, gracias por salvarnos hoy, si todos no vinieran, me temo que nuestro destino ya sería sombrío, déjame preparar un banquete para todos, Bye Ki Aolian expresó su gratitud una vez más después de traer a todos al comedor, Jun Lin Tian no se negó, preguntó después de sentarse, ¿cuánto tiempo has viajado en este mar sin fin? Más de diez años, antes de esto, éramos solo un pequeño grupo de mercenarios, Bye Ki Aolian respondió, por lo general, íbamos en ferry entre Blue Tide City y Blue Coral Island, aunque no ganamos mucho, esta ruta es extremadamente segura, ciudad marea azul, ya veo, Jun Lin Tian asintió levemente, de repente pensó en Lei Fei Fei, no sé cómo está ahora, durante el banquete, Jun Lin Tian solicitó mucha información sobre el continente central a Bye Ki Aolian, a través de ella, se enteró de un incidente inusual en el Palacio del Trueno Divino, se dijo que Lei Zheng Xiang, el actual maestro de palacio, desapareció hace dos meses, nadie sabía dónde estaba, sin embargo, muchos habían especulado que estaba relacionado con una lucha de poder interna, después de todo, el actual maestro de palacio adjunto era Lei Zhubai, quien a menudo se oponía a Lei Zheng Xiang en el pasado, Bing Ling, ¿cuándo fue la última vez que Lei Zheng Xiang te contactó? Jun Lin Tian preguntó en su mente, hace unos dos meses, dijo que enviaría un grupo de Thunder Wards, pero no vi ninguno, estaba muy ocupado en ese momento y no me di cuenta de esto, en la tierra del más allá del cielo, Am Bing Ling frunció el ceño profundamente, aunque no le gustaba Lei Zheng Xiang, eran, después de todo, buenos amigos, le preocupaba que le pasara algo, hace dos meses, Jun Lin Tian frunció el ceño ligeramente, recordó que Lei Fei Fei le dijo que este Lei Zhubai era muy astuto, dado que ese fue el caso, porque se difundió la noticia de la desaparición de Lei Zheng Xiang, ¿cuál fue el propósito de hacer esto? Además, la cumbre de la espada celestial de este año será diferente al pasado, el palacio de la espada celestial llevará a cabo una convención para reclutar nuevos discípulos, he visto a mucha gente venir de todas direcciones durante los últimos meses, Bai Kiaorian dijo mientras tomaba un sorbo de té, Oh, Jun Lin Tian estaba un poco sorprendido, por lo que sabía, el palacio de la espada celestial rara vez reclutaba nuevos discípulos, la última vez que lo hicieron fue hace 20 años, ¿por qué de repente lo harían esta vez? recibí una invitación de ellos hace un mes, creo que los otros maestros del palacio también la recibieron, normalmente, el palacio de la espada celestial hace las cosas de manera discreta, no creo que sea un asunto simple esta vez, la voz de An Bing Ling resonó en su mente, capítulo 924 recluta un equipo lo investigaremos más tarde, también necesito encontrar una manera de entrar, Jun Lin Tian dijo, inicialmente, Jun Lin Tian planeó colarse antes de que comenzara la cumbre de la espada celestial y se llevó la espada en silencio, sin embargo, parecía difícil ahora ya que esta vez invitaron a tantas potencias, la seguridad alrededor del lugar sería extremadamente estricta, en este momento, Jun Silou y Jun Zi llegaron al comedor con un hombre demacrado, sin duda, este hombre era Mubeici, maestro de secta Jun, gracias por salvar a nuestra hija Inieta, no tenemos nada para pagarle excepto por este arco, Jun Silou trajo a Mubeici y se inclinó profundamente ante Jun Lin Tian, Jun Lin Tian rápidamente los ayudó a levantarse con su energía profunda y dijo, todo es una coincidencia, no hay necesidad de ser cortés, por el contrario, estoy agradecido por tu preocupación, aunque ya no eres el discípulo de la secta Nube Brumosa, hizo una pausa por un momento y preguntó, ¿quieres volver a la secta? Jun Silou estaba atónito, no esperaba que Jun Lin Tian dijera esto, se volvió para mirar a su esposo, sin saber qué hacer, al ver la apariencia vacilante de su esposa, Mubeici le dio unas palmaditas en la mano y dijo, sé que siempre quieres volver, ahora, la oportunidad ha llegado, ¿por qué estás dudando? suspiró suavemente y continuó, es por mi culpa que tuviste que dejar la secta en ese entonces, Jun Silou negó con la cabeza suavemente, ¿cómo podría ser tu culpa cuando estoy enamorado de ti? Mubeici tembló ligeramente, sus ojos estaban llenos de afecto mientras miraba a su amada esposa, Jun Lin Tian no esperaba comer comida para perros, uno, aquí, tosió levemente y dijo, si decides regresar, él también puede disfrutar de los recursos de nuestra secta, Jun Silou se sorprendió por un momento y preguntó apresuradamente, maestro de secta, ¿quieres decir que tienes una manera de restaurar su fuerza profunda? Jun Si tomó la iniciativa de responder, por supuesto, madre, padre, te sorprenderías cuando regreses, Jun Silou y Mubeici se sorprendieron, que ellos supieran, restaurar la vena profunda de uno era algo que existía en la leyenda, ¿cómo podría hacerlo Jun Lin Tian? Por otro lado, Baiki Aolian no fue la excepción, aunque había oído hablar de ello a menudo, no creía que fuera posible, y tampoco creía que Jun Lin Tian se estuviera jactando, puedo mostrártelo ahora, Jun Lin Tian sonrió, y una vid gruesa de repente se extendió fuera de su cuerpo, envolviendo el cuerpo de Mubeici, una corriente cálida entró inmediatamente en su cuerpo y se extendió por todos los rincones, lo que provocó que Mubeici gimiera cómodamente, al mismo tiempo, pudo ver que su vena profunda rota se recuperaba a un ritmo visible, pronto, todas sus heridas ocultas y su vena profunda se recuperaron por completo, como si nada hubiera pasado antes, esto hizo que Mubeici y los demás sintieran que estaban soñando, es verdad, murmuró Jun Silou aturdido, gracias, maestro de secta Jun, estoy dispuesto a servirte por el resto de mi vida para devolverte esta amabilidad, Mubeici dijo con gratitud, Jun Lin Tian sonrió y miró a Jun Silou, ¿cuál es tu respuesta? Jun Silou volvió a su sentido, no dudó en arrodillarse sobre una rodilla y dijo solemnemente, el discípulo Jun Silou saluda al maestro de secta, bienvenida de nuevo, hermana mayor Silou, Jun Wang Xin dijo felizmente, también lo hicieron Jun Qiang Sui y Jun Mei Lan, esto, Bai Kiaorian se sorprendió hasta la médula, cuando volvió en sí, preguntó apresuradamente, maestro de secta Jun, ¿puedes ayudar a mis camaradas? Sé que esta solicitud es demasiado, puedes decirme el precio, haré todo lo posible para satisfacerlo, maestro de secta, los ojos de Jun Silou estaban llenos de súplica, sin estas personas, ella y su esposo ahora se convertirían en cadáveres fríos, has cuidado bien a Jun Silou y a su esposo, yo, por supuesto, ayudaré, tráelos, Jun Lin Tian dijo con una sonrisa, para él, era cuestión de levantar la mano, no había ninguna razón para que él lo rechazara, un rato después, más de cien personas entraron al comedor con expresiones confusas, no entendían por qué el capitán los trajo aquí, este es el maestro de secta Jun, él y sus amigos nos salvaron del grupo Silent Whisper, Bai Kiaorian presentó a Jun Lin Tian a todos, además, tiene una forma de tratar tus venas profundas rotas, ¿qué? todos exclamaron al unísono, inconscientemente miraron a Jun Lin Tian con dudas, después de todo, Jun Lin Tian era demasiado joven, era difícil de creer, es verdad, mírame, estoy recuperado ahora, Mubeici dio un paso adelante y explicó, realmente lo es, los ojos de todos se iluminaron de emoción al ver esto, Jun Lin Tian no perdió el tiempo más, simplemente agitó su mano, enviando varias enredaderas a todos, un momento después, las ciento y pico personas se habían recuperado por completo, todo lo que tenían que hacer a continuación era practicar de nuevo, gracias, maestro de secta Jun, todos inclinaron la cabeza al unísono, lo que hizo Jun Lin Tian fue equivalente a darles una nueva vida, prometieron en sus corazones repetir su bondad en el futuro, ¿cuál es tu próximo plan? Jun Lin Tian se volvió hacia Baikia Ollian, Baikia Ollian negó con la cabeza, todavía no lo sabemos, tal vez regresemos a Blue Tide City, ¿qué tal esto? Jun Lin Tian dijo después de pensar por un momento, ¿por qué no vas al continente del norte y estableces tu base de ferry allí? El continente se encuentra en un estado de reconstrucción en este momento, puedes aprovechar esta oportunidad para aprovechar el mercado, sin embargo, su fuerza actual es insuficiente para cruzar el mar eterno, le sugiero que cambie a un negocio interior, con esto, no tiene que preocuparse por encontrarse con piratas poderosos, los ojos de Baikia Ollian se iluminaron, ya podía ver a su grupo levantándose en el continente norte, apoyamos esta idea, capitán, la multitud detrás dijo rápidamente uno tras otro, llevaban años viviendo en el mar y ya se cansaban, dado que apareció una excelente oportunidad, ¿por qué no la aprovecharon? P está bien, Baikia Ollian tomó una decisión decisiva, entonces, se resolvió, toma esta ficha y ve a la ciudad divina del cielo profundo, alguien te ayudará, Jun Lin Tian entregó una ficha de Misty Clown recientemente producida a Baikia Ollian, en el futuro, este grupo logístico se convertiría en un buen activo para su secta, capitulo 925 poner un pie en el continente central después de arreglar todo, Jun Lin Tian inmediatamente reanudó su viaje hacia el continente central, el palacio de la espada celestial estaba ubicado en el lado del medio oriente del continente central, por lo tanto, Jun Lin Tian tenía la intención de ir directamente sin visitar otros lugares, el viaje tardó cinco días en llegar al destino, para evitar sospechas, Jun Lin Tian detuvo la nave espacial cerca del continente y ancló a pie, naturalmente, cambió la apariencia de todos con la técnica de ocultación de sombras antes de salir, después de todo, seguramente conocería a un personaje como Lei Yun y Duan Feng en los próximos días, después de que Jun Lin Tian ingresó al profundo reino santo, su técnica de ocultación de sombras mejoró drásticamente, estaba seguro de que incluso un experto en el reino de la tribulación ascendente divina no podría ver a través de él, te dejaré el resto a ti, Mei Lan, Wang Xin, antes de irse, Jun Lin Tian permitió que Jun Mei Lan y Jun Wang Xin establecieran los restaurantes nube celestial en todo el continente central con 200 discípulos, déjamelo a mí, Jun Mei Lan respondió y se llevó la nave espacial, la energía profunda aquí es realmente diferente a la de nuestro continente norte, Jun Qiang Xue dijo suavemente, esta era la primera vez que venía a este continente, sí, no es que no tengamos personas talentosas allí, pero la diferencia en el entorno es demasiado grande, no me sorprende si veo debajo de santos de 20 años en todas partes aquí, Jun Lin Tian dijo con una sonrisa, no importa cuán talentoso fuera uno, eventualmente se vería afectado por el medio ambiente, aparte de las herencias, el ambiente aquí fue una de las principales razones por las que muchas facciones aquí eran mucho mejores que en otros continentes, esto hizo que Jun Lin Tian estuviera más decidido a cambiar el flujo de energía, quería transformar el continente norte en una nueva tierra santa como el continente central, espera hasta que llegues a la ciudad divina de la espada celestial, y te sorprenderás aún más, Sen Likyu curvó los labios, ella había venido aquí muchas veces en el pasado con su clan, se podría decir que estaba más familiarizada con este lugar que nadie además de Muki Xue, primero encontremos un carruaje, Sen Likyu dijo y llevó a todos a un pequeño pueblo cercano, cuando llegaron al pueblo, todos se sorprendieron al ver lo bullicioso que estaba, las calles estaban llenas de gente al punto que tenían que apretar para poder avanzar, parece que todos quieren unirse a la diversión, Sen Likyu dijo, bueno, es uno de los nueve palacios, después de todo, si sus descendientes tuvieran la suerte de entrar en el palacio, no sería diferente de entrar en la nube de una sola vez, Jun Lin Tian se rió entre dientes mientras buscaba un carruaje, el grupo se abrió paso entre la multitud y encontró un área de transporte no muy lejos de la calle principal, jefe, queremos alquilar un carruaje a la ciudad divina de la espada celestial, Jun Lin Tian encontró a un tío de aspecto honesto que estaba junto a un carruaje de bestias profundas, el tío miró al grupo de Jun Lin Tian y vio que parecían normales, él sonrió y dijo, será un poco caro, 500 piedras profundas de bajo grado por persona, ¿qué piensas? Por supuesto, no contaré una niña y una mascota de compañía, por otro lado, Sen Likyu frunció el ceño ligeramente y estaba a punto de negociar, pero Jun Lin Tian la detuvo primero, te daré 10.000, pero no queremos otros pasajeros, Jun Lin Tian dijo, este carruaje podría llevar al menos 15 personas, por lo tanto, dio este precio de inmediato, el tío se sorprendió y preguntó, ¿estás seguro? De hecho, espera a mañana y encuentra uno más barato, Jun Lin Tian sonrió, este tío seguramente era honesto, no, tenemos prisa, el tío dudó un poco y tomó una decisión, está bien, súbete al carruaje, tardará alrededor de cinco días en llegar allí, Jun Lin Tian no dijo nada más y llevó a todos al carruaje, en este momento, un grupo de cinco personas encabezadas por un apuesto joven entró en la avenida y encontró el carruaje de Jun Lin Tian, se acercó y ahuecó los puños, tío, está lleno tu carruaje, el tío miró brevemente al hombre y a las personas detrás de él, estas personas deben tener una gran experiencia a juzgar por su apariencia, dudó un poco y dijo, no está lleno, pero los clientes ya compraron mi carruaje, ¿qué tal si encuentra otros, joven maestro, ya veo, puedo hablar con ellos, tenemos prisa, y tu carruaje es el que queda, dijo el joven cortésmente, está bien, el tío no se atrevió a ofenderlo y aceptó de mala gana su pedido, el joven caminó hacia la puerta y dijo, disculpen, amigos, ¿podemos ir con ustedes? El próximo vagón estará disponible mañana, no podemos permitirnos perder el tiempo aquí, por supuesto, pagaremos por todos, dentro del carruaje, Jun Lin Tian frunció el ceño ligeramente, ya había notado a este grupo de personas antes de que se acercaran al carruaje, a juzgar por su apariencia y profunda fuerza, sin duda eran discípulos de una secta prominente, Jun Lin Tian pensó por un momento y dijo, por favor, entre, ya lo he pagado, el joven se sorprendió, ahuecó los puños y dijo sinceramente, gracias, amigos, aprovecharemos entonces, condujo a sus amigos al carruaje y todos se sorprendieron al ver cuán ordinaria era la apariencia del grupo de Jun Lin Tian, hola a todos, mi nombre es Yuan Lon, y estos son mis hermanos y hermanas menores, venimos de la secta de la espada brillante del continente del este, gracias nuevamente por dejarnos entrar, el joven, Yuan Lon, dijo cortésmente, antes de que Jun Lin Tian pudiera decir algo, Shen Li Qiu habló primero, de nada, mi nombre es Li Qiu, este es nuestro esposo, Lin Yun, Yuan Lon y los demás se sorprendieron e inconscientemente miraron a Jun Lin Tian, en realidad tiene tres esposas, no mire su apariencia ordinaria, es muy fuerte, nosotros tres no somos su oponente en absoluto, Shen Li Qiu curvó los labios y miró a Jun Lin Tian con cariño, Jun Lin Tian, Jun Qiang Xue, Mu Qiu Xue, saludos, soy Canon Audio Novelas, gracias por haber escuchado la novela, espero les haya gustado, si gustan pueden apoyarme en Patreon, el link estará en la descripción del vídeo, hasta volverlos a leer me despido.